Y mi tal Deus nos unió. Gente, buenas noches. Bienvenidos a la mesa de debate. Bienvenidos a la mesa de debate de Gears of War EJ. El día de la emergencia, el día uno. Como le quieran decir, güey. Primero yo quiero preguntarles una cosa, güey. Vamos a tirar, empezar fuerte, con una apuesta. ¿Quién quiere empezar? Su apuesta de cuándo va a salir y por qué. Y si se quieren echarse una fumadita de un cronograma de por qué lo pondrían en esa fecha o algo así, como justificando estaría cool. Empieza la melee. ¿Fecha de lanzamiento? Sí, ¿cómo ves el juego? ¿Para cuándo lo ves? ¿Cómo lo ves, güey? Híjole, a mí me gustaría que fuera en este año, pero yo creo que va a ser para el 2025, como por estas fechas del 2025. Como por septiembre, para hacer la celebración del 20. Es 20 aniversario, ¿no? No, yo lo veo para el 20 aniversario en el 2026. Hasta el 2026. Bueno, sí, hasta el 2026. No, yo lo veo para el siguiente año. Igual no tan, no tan en, o sea, en la primera mitad del 2026 lo veo yo. Es que el día de la emergencia, realmente, o sea, no sé si se acuerdan que la campaña de... De hecho, hay una pintura, güey. No me acuerdo si es en los headquarters de Xbox o en los de Epic Games, pero hay una pintura que dice así Emergence Day y está grabado como el día de la emergencia el día que salió en el 2006 Gears of Art 1, güey. Que fue... Que no tiene sentido porque ahí no vemos el día, pero bueno. Sí, no. Sí, no, pero pues era la... No tengo ni perra idea. Entonces, Mele, tú dices verano del 2025. Yo creo que sí, güey. ¿Y me atrevo así a venturarme a que a final de año? 7 de noviembre de 2006. Sí. Ese es el día de la emergencia. Porque, mira, lleva, o sea, este proyecto, así como ha estado, llevan trabajándolo ya bastante tiempo. O sea, creo yo que han estado muy silenciosos, han estado muy calladitos y por ahí leí unos Twitter de los güeyes que lo diseñan, pues de que han hecho un gran trabajo y pues para decir eso es que pues ya llevan algo, ¿no? O sea, ya está por ahí algo hecho. Solamente que creo que están esperando como que hacerle un evento así más detallado a Gears, ¿no? Empezar a dar más detalles para empezar a soltar ya la información, este, información detallada de cuándo va a salir, de lo que han hecho con el Unreal Engine, porque tengan en cuenta que según, o sea, digo, esto, ¿Tienes la cifra, Mele, de cuándo se empezó a trabajar los estudios con el Unreal 5? ¿Cuándo se liberó el motor para que...? Sí, güey, fue, este, ¿se acuerdan cuando...? Fue como unos dos meses después de que The Collision, este, avisara que se mudaban todos al Unreal Engine. ¿Te acuerdas que sacaron un tuit hace... Creo que fue el 2021. ¿Cuándo el 2021? 2021, por ahí así, güey, ¿no? O sea, por lo menos tienen ese, ese de desarrollo, ese tiempo. Como dos meses después porque por ahí me enteré de que estaban trabajando en una... Estaban colaborando incluso con algunas cosas de Star Wars y según he leído en los tuits, güey, o sea... Bueno, que eso de momento no se sabe. Incluso Epic Games dice, o sea, le da like a comentarios como que como que Gears va a demostrar el poder del Unreal Engine. Entonces, yo me imagino que ya llevan este rato trabajando en la franquicia. Lo que pasa es que... Exacto, güey. Lo que pasa es que creo yo que dado esta manera de potenciarle el Unreal Engine, creo que están presentando algo muy, muy detallado de Gears y que probablemente sea en este año en los eventos que resta del año y también me atrevo a pensar así de manera muy aventurada que quizá podría estar para navidades el juego, ¿eh? ¿De este año? De este año. ¿Tú, Wicho? Porque ya llevan bastante rato trabajando en esto. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha te lo aproximas? Mira, sí veo posible que pudiera salir a finales de este año, ¿sí? No lo veo como muy pinche lejano. Es que siento que tenemos que pensar mucho en el 2026 como la fecha que tienen que reservar para algo fuerte porque va a ser el 20 aniversario. Y más que pensar que lo que van a hacer para esa fecha si no es este juego va a ser el... Va a ser lo que es el juego. O la película de Netflix que a lo mejor tiene algo que ver con esta temática que están llevando por el día E. y si no... También la película puede ser el putazo. Y la película se basa en el 1 pues vaya esto tendría que venir antes. Y no te parece que pase lo que pasó con Gears 4 y Ultimate Edition que dijeron ¿sabes qué? Ahí está Gears Ultimate Edition y para el 2026 celebrando el 20 aniversario de Gears, Gears 6, ¿no? Vamos a estar presentando. No creo. No creo. A mi gusto a mi visión todo va a depender directamente de... de lo que les decía al principio. Si esta madre tiene multijugador va a ser más longevo de lo que pensamos. ¿Quieren que les diga yo mi visión? Es el 10 de mayo del 2021 cuando se mudaron a... O sea, ya tres años. Unreal 5. Ya tres años. Te digo que ya tiene un ratito, güey. Entonces, a mi visión si es real esto de que quitaron el multijugador y este juego no tuviera multijugador... No, pero no lo quitaron porque no lo tuviera. Ahorita hablamos del tema de este. Ese factor multijugador es lo que sí me hace pensar... O sea, si sí hay va a ser más rápido que salga esta mamada. Si no hay sí lo veo un poco más lejano. Pero mi tirada es... Si no hay multijugadores más rápido que salga. Sí, perdón. Al revés. Pero mi... Yo solo tengo dos opciones. O si se esperan hasta 2026 y este es el gran putazo para el 20 aniversario y por eso ni siquiera sacaron fecha. O si sale el próximo año en el 19 aniversario. O sea, se van a dar un añito y piquito, güey, para sacarlo. Y en el intermedio a lo mejor nos dan una beta, güey. Bueno. Sí. Les comento mi visión. Hay dos visiones. No nos importa, pero coméntalo. Me va a leer. Yo creo que... Yo apoyo igual el hecho de que el 20 aniversario es una fecha importante. Y yo tengo dos opciones. Que salga este E-Day en el 2026 pero la realidad es... Es que yo siento que es mucho tiempo. Sí, yo también lo creo. Por eso te voy a decir... Por eso te voy a decir mi visión real, güey. Por eso te voy a decir mi visión real. 2026 es 20 años de Gears 1. Entonces mi visión es la siguiente. Este juego del E-Day va a salir en diciembre. Bueno, o sea, finales del 2025. Es decir, próximo verano tenemos otro evento con beta en esas fechas próximas. Pensando yo que va a tener multijugador. Y el juego va a salir a finales de año. Septiembre, octubre, noviembre. Más o menos esas fechas a las que siempre toca Gears. ¿Por qué? Porque el juego va a tener su año de vida con sus propias cositas, bla, bla, bla. Y cuando cumpla un año el juego se va a estar cumpliendo también los 20 años. Y va a haber una gran actualización, una actualización de un año combinado con eso que ya el juego va a llegar, digamos, temporalmente en su multijugador pensando que hay una estructura de una narrativa de cronología de eso. Entonces vamos a tener una gran actualización donde vamos a tener mapas de Gears 1, outfits de Gears 1 y cositas así, ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso va a ser y eso lo van a combinar con la película. O sea... Yo todavía tengo fe, güey, y no sé si ustedes todavía lo ven posible, que sí exista Gears 2 Ultimate Edition. Sí, pero ahí te va. Más honesto. O sea, que ese sea para el 20 aniversario. No, no, no. Que se conecte como tú lo dices, esa era mi visión, que se conecte como tú lo dices y todavía tengan más tiempo para sacar Gears 6 todavía. Gears 6 le cuelga. Es que mira, lo que te digo, 2025 y Day, ¿vale? Con juego completo con su multijugador. 2026, una gran actualización del multijugador con mapas, cositas de Gears 1, bla, 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 y así con la película. Y al siguiente año, que sería 2027, podrían sacar ya el remake, pero creo que nos estamos mamando en, digamos, activo raro de Gears, así que podría irse hasta incluso 2009, que es cuando se cumplen 20 años de Gears 2, y ahí sacar un remake, porque incluso podrían sacar el del 2008 Gears. Bueno, mayor razón, dos años después sacan el remake y quizá en 2027 saquen un remake del 1 para todas las consolas, no sé qué, y empiecen como a empezar a... Remake del 1, pero si ya hay, es el Ultimate Edition. O sea, una versión mejorada para el 1 con Crossplay. Es que sí siento que ya no le van a tocar nada, güey. No, pero a lo mejor te lo sacan para la Play, ¿me entiendes? A lo mejor ahí empieza a dismeterse en el proyecto Latitude, porque, bueno, estás intentando generar un ecosistema, y a partir de ahí, ya en 2028 saldría el remake. Gears 6 lo veo lejadísimo. Ya se fue hasta el 2030. ya te estás en el calendario. Es que sí. Es que yo comparto tu ronda, o sea, complementándolo, yo diría algo así, como lo que tú dices, tal cual. O sea, sí, que salga beta en el próximo evento, o sea, en un año, y luego, meses después, sale Gears E-Day, y luego, un año después, es el 20 aniversario. Entonces, para el 20 aniversario, podrían sacar la serie, una pinche actualización muy cabrona, o bueno, más bien la película, yo diría. La película de Gears, y luego, eso nos da más tiempo para que después, en 2028, en el 27, que salga la serie, luego en el 28, que salga Gears 2 Remake, y ya luego, en 2030, Gears 6. Ojo, quiero aclarar una cosa. Este sería un multijugador, que sí, puede salir junto con el E-Day, pero sería un similar a Warzone, es decir, este multijugador sería un similar a Warzone, que vendría siendo un launcher de Gears, que cada Gears que vaya saliendo, se une a ese launcher, o sea, tú entras a ese mismo menú, y vas entrando a las campañas. Entonces, Gears 2 no tendría... Mamá, si no va a pesar 300 gigas, como ahorita el... Pero es lo mismo, es como tener... Es como tener... Es como tener los varios... Es como tener varios juegos, y tú decides si lo instalas o no. O sea, tú decides si instalas todo. Es como Call of Duty, tú puedes tener instalado Modern Warfare 2, 3, Warzone, o sea, tú decides que instalas o que no, pero tú todo entras al mismo launcher, por así decirlo. Podría ser, estaría chido, ¿eh? Entonces, yo creo que eso estaría padre para no volver a ser otro multijugador y que el 2 pueda salir más rápido. Entonces, ¿qué va a pasar? Tienes el mismo multijugador del E-Day, y lo único que va a pasar es que cuando sale Gears 2, échale, papá, te sacan un chingo de mapas de Gears 2, personajes de Gears 2, bla, 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 durante todo ese año te van nutriendo con sus temporadas como lo vayan a tocar, güey, y sientes que vas a estar jugando el multijugador de Gears 2, pero dentro de otra, de otro, o sea, de un esqueleto que van a ir generando, ¿no? Sobre todo porque esto lo van a hacer en Unreal 5 y creo que el Unreal 5 es muy nuevo y puede, puede durar. No, y aparte, si lees lo que ponían, güey, decían este pedo de el día de la emergencia es como el corazón, el alma de Gears, o sea, como que sí quieren tenerlo como el centro de todo el universo del juego y sí me haría sentido que esa sea la base para que ya no tengan que hacer más multijugadores y ya nada más te saquen campañas, güey. De hecho, yo vería muy probable que sería mucho más económico y fácil para ellos. Sí, o sea, y a mí me suena que antes de Gears 6 pudiéramos ver todavía un Gears 3 Ultimate Edition y que todavía falte un chingo para el Gears 6 y que con Gears 6 ya cierren todo y ya después si alguna vez existe otra cosa sea reboot, güey. Yo creo que no, creo que siempre hacemos como, digamos que similitudes con el camino de Halo, ¿no? Y por eso nos dicen esquizos. Hasta la fecha, Halo 3 no tiene una versión aniversario, entonces yo creo que Gears 2 sería como la pieza y cuando vayan a salir, digamos, los contenidos, digamos, de Gears 3 y Gears Judgment y así, simplemente salgan como unas versiones mejoradas de las campañas como remasters quizá, luego salga Gears 6 y ya un tiempo después, ya estamos hablando de 2031 quizá para los 20 años de Gears 3 y ya salga la campaña o algo así y se una on, o no lo sé. Pero las campañas funcionarían como DLCs grandes, ya sabes, DLCs masivos. Pero estás de acuerdo que este juego La cámara de este güey desajustó todo. Este juego va a provocar que a huevo envejezcan bien cabrón Gears 2 y 3, güey. Pues es que ya están envejeciendo, güey. A ver si eso... Ya estaban envejeciendo, pero yo creo que con este se va a sentir el putazo bien fuerte. O sea, ya huevos iban a necesitar un pinche remake esos dos juegos, güey. Porque aparte, saben, güey, o sea, es imposible que... O sea, ya este paso a mí se me hace muy grande el hecho de decir... Sí estuvo muy bonito nuestro Gears 4, estuvo muy bonito nuestro Gears 5, nos gustó, güey, y vamos a seguirle con eso algún día. Pero la neta, lo que nos funciona, güey, es Marcus, Dom, los locos, güey. O sea, ¿para qué le hacemos a la mamada, no? Regresamos eso. Entonces, serían muy pendejos, güey, y ahorita que ya vimos que no están tan pendejos y ya vieron que sí necesitaban eso, porque no sé ustedes cómo lo consideren, pero lo que hicieron a mí me hace sentir que es como que nosotros estábamos pidiendo un caballo veloz sabíamos que queríamos esto, güey. Y nos dolieron y estuvo muy de huevos. Entonces, yo sí creo que no pueden ser tan pendejos como para no sacar un Gears 2 Ultimate Edition que esa madre se vendería automáticamente, güey. O sea, esa madre a huevos son ventas y Gears 3 también en un remake. Pues yo lo que creo es que esta, esta, o sea, este producto que no pedimos y que nos lo dieron y que nos gustó, siento que la recepción del mismo va, va a a guiar, a decidir, güey, a decidir si Gears 2 Ultimate viene. Porque imagínate que esta madre se vuelve un furor que ya es un furor. Esta madre ya es tendencia, güey. Imagínate lo que va a ocasionar Gears 2. Yo creo que ni Gears 5 había pegado así cuando anunciaron, güey. No, no, no. O sea, yo nada más escucho los, bueno, no escucho porque pues no mames, lo estaba yo leyendo, ¿no? Pero yo nada más leo lo que dice la prensa, güey, tanto en prensa nacional como prensa estadounidense. Mensajes como hoy ganó el gaming, se anunció Gears of War, güey. Así, güey, con esas palabras, güey. O sea, y prensa nacional e internacional, güey. O sea, está muy cabrón. La recepción de este Gears está muy cabrón. Y yo se lo atribuyo a que es la primera entrega de Gears of War que ha tardado tanto y que ha creado tanto hype alrededor de lo que salga de Gears, pero que salga, güey, ¿no? Sí, güey, bien cabrón. Primero que nada, buenas noches. Buenas noches. Me ha gustado, me ha gustado verlos emocionados y alegres. La misma pregunta para ti. Tu fecha de salida, tu apuesta para este Gears y tu roadmap si te quieres volar o sustentarlo. Es que yo había hecho mi predicción de que iba a salir Gears 6 para el 2026 y este año iba a salir la colección. Obviamente ninguno de los dos va a salir, güey, en un buen tiempo, por lo menos Gears 6. Gears 6, yo les digo, no va a salir en esta generación. Es que a mí se me hace pero no se les hace muy raro que todos los Gears of War, por lo menos el 2, el 3 y el Judgement no estén para computadora, para PC. Eso a mí se me hace muy extraño ahorita. Ya habían de verdad. Contesta lo que te pregunto, güey, para no desviarnos del tema. Bueno. Bueno, está bien. Es que... No, no, está bien. Hace rato yo quería opinar de lo que me dijiste. Está bien. Hace rato yo quería opinar de lo que me dijiste. No, no, espérate. Eso no. Es parte de lo que estoy hablando. Es parte de lo que estoy hablando. Ok, va, va, va. Yo había... Había dicho que la colección iba a salir este año, ¿verdad? Sí tendría que estar en PC, pero pues quién sabe qué. Pero yo creo que este juego, el E-Day, el E-Day, yo lo veo para abril del 2025. Pero no quisieron poner... ¿Abril, güey? Pues nada más, güey. Es que es lo que yo te digo. Es que este año... No, no, es que yo no puedo salir, güey. Es lo mismo que yo dije. O sea, el primero... En los primeros seis meses, güey. A ver, hay que decir una cosa. Y otra cosa. El único que ha agarrado fecha en los finales es... No, güey, porque no quisieron... No anunciaron daño porque no quisieron que... Ah, se va a atrasar porque eso ya baja la expectativa mucho del juego. Yo creo ir un poco a la segura. Yo creo que The Coalition por eso. A lo mejor sí sabe que lo puede sacar pronto, pero no quiere tirar una fecha y luego meterse un balazo en el pie. También. Sí, de... Ah, se retrasó porque algo salió mal o sepa la madre, ¿no? Entonces, si no es en abril, pues hay que esperar al tráiler de revelación en el próximo show que es en junio para que salga en septiembre. Noviembre. Yo te diría que si fueran los primeros seis meses, que ahí saquen la beta, güey, pero no el juego todavía, güey. Yo digo que la beta sale el próximo verano de aquí en un año. Sí, güey. O sea, pero... Sí, la beta podría ser en junio. Pero es que... Es que te digo una cosa, te digo una cosa, es tan desesper... O sea, para mí... O sea, digo, independientemente, ya es una buena noticia, pero... O sea, el hecho de saber que viene un Gears, güey, pero para mí sería algo... Ay, güey, desesperante, güey, que de repente te digan, güey, ¿sabes qué? Sí, pero dentro de un año y tú, puta madre, un año, cabrón, no mames. Pero es que podemos tener trails y cositas, güey. No, espérate, no, no, es que es normal, pero ha tenido mucho tiempo de desarrollo, güey. O sea, o imagínate esto, imagínate la peor, güey, ¿no? Que te digan, ¿sabes qué? Este, sí, Gears y todo lo muy bonito, pero sale para el 2026, ¿no? Para septiembre de... No, mames, en dos años, ¿qué puta madre vas a hacer en dos años, güey? ¿Y aquí es la salida de Gears? Digo, sé que no es la misma importancia quizá que de la marca y así, pero, güey, nosotros somos fans de Gears y lo vemos así, pero imagínate las personas que son fans de Perfect Dark, de Fable, que vieron lo primero de estos juegos hace tres años. A ver, pero, pero algo que es cierto es que los juegos franquicias de Xbox como Halo, como Halo y Gears nunca han sobrepasado los dos años de conferencias, por así decirlo. Güey, pero sí se mamaban, güey, así como de, no, Gears ya no representa la importancia que tenía para Xbox, nada, chí, tú me le, sobre todo chinga tu madre, porque, güey, aquí se notó, güey, aquí se notó el pinche prestigio que se tiene, güey. O sea, utilizaron el One More Team, güey, para Gears, güey, eso fue una locura, güey. Bien cabrón. O sea, vamos a guardar esto último como lo más cabrón. En este momento, pero sí. No, pero güey, se notó a Leguas que le dieron su pinche... Digo, no le dieron la importancia de Call of Duty, evidentemente, porque con Call of Duty abrieron. No pueden tampoco, no mames. Exacto. No, pero sabían que todo el mundo estaba viendo por Call of Duty, era la primera conferencia de Call of Duty, todo el mundo estaba viendo, nos meten la nostalgia de Marcus y Dom, y todo el mundo, güey, a mí me opacó el direct de Black Ops, yo sí lo esperaba. Yo no vi ni verga de Black Ops después, güey. Güey, yo tengo el momento exacto porque Mele y yo, güey, y no me acuerdo quién más, cabrón, de que sacaba el... Porque se pasaron de verga, güey. Sacaba el traje de Gears y luego el pinche con todo de Call of Duty, güey, y literalmente las palabras fueron tú chinga tu madre, Call of Duty, güey, ni quién te topé. Yo había amenazado, yo había amenazado en mi stream, dije, banda, yo voy a acabar de ver todo, yo sé que van a querer ver 18 veces lo de Gears si es que sale, que no sé qué. Fue el primero en decir, quiero ver otra vez el tráiler, no sé qué viven. Aparte, seamos honestos, el puto tráiler fue, te dejó en shock, o sea, yo no sé ustedes cómo lo vivieron, pero yo acabé stream, hice las publicaciones que tenía que hacer, te juro que me quedé como con cinco minutos con depresión post-tráiler, no sé, como que yo estaba así como de, güey, ¿qué acaba de pasar, güey? A mí se me acabó la energía, me tuve que ir a dormir, güey. Cinco minutos se fue bien. Estaba muerto, güey. Es que fue mucho, güey. Yo terminé. Fue como de putazo tras putazo, o sea, porque aparte todo el contexto de, primero Gears, güey, así como de, a la verga Gears, y luego, verga, ¿por qué están vergeando a Marcus, güey? Verga, ¿por qué Marcus está joven, güey? ¿Qué pedo con ese Locus, güey? Verga Dom, verga la rolita de Mad World, verga, ¿qué es esto, les pasó lo mismo? Bueno, salvo deus, no, porque ese güey le conoce hasta el pito a Marcus, pero, o sea, como Marcus, y luego, cuando lo aporrean en el techo y se le cae el paliacate, luego dices, ¿quién es ese? O sea, estás tan shonkeado, güey, que se te olvida que tenía el paliacate y que sí es Marcus, que hasta dices, ¿pero este quién es? Y, y, es Carlos. Es que pasa por tu mente muchas cosas, güey. No sé qué. Es que fue muy rápido. JV, güey, me mamó ese detalle. Sí, güey, en el momento que oí la armadura, dije, es Marcus, pero dije, ah, con madre, güey, van a regresar al Marcus clásico, pero ya lo vi más joven. O sea, yo estaba con la mente en Gears 6, ¿sí? No, yo no pensaba que era Marcus, yo pensaba que era algo parecido. Un Marcus con la armadura clásica, güey, de Gears 1, Gears 2. El huicho creía que era Gears 2, manda a chicas matos. Es que yo, güey, es que no mames, ¿qué más ibas a pensar que era? Sí, es que luego se ve más joven, güey, lo sale de retro y dices, ¿qué pedo con la retro? Sale Dom y dices, la colección. La colección también, automáticamente, lo vinculabas con Gears 2. O sea, el E-Day no pasó por la mente de nadie hasta que no se vio ahí la E. Sí, porque yo incluso cuando decía Gears of War, dije, es un remake, es un remake. Ajá, yo estaba esperando el remake, güey. Sí, Collection. Collection o algo. Cuando sale la retro, sí puedes hacer como un chinga, pero como, estás tan en shock, porque el tráiler es arte, güey, o sea, la música, cómo se ve que Marcos está extremadamente joven, el Locus, que yo enseguida vi y dije, el Locus se ve diferente, güey. Se ve como un pinche némesis o algo así muy cabrón, güey. Se están vergeando a Marcos, güey. La cabeza, la cabeza. Aparte, el Locus medía, ¿qué, güey? Dos metros y cacho, güey. Ese güey, la verga en el techo, güey. O sea, o sea, Marcos creo que le dio un 85, ¿no? Yo creo que el impacto, güey, de decir, Marcos siempre es el güey que le parte su madre a los Locus, güey. Y así como de, güey, ¿por qué le están partiendo a su madre a este güey que tengo años de no ver? Porque ni sabía. Porque está joven. Ya lo explicaron, güey, también. No, yo entiendo. Estoy hablando de que la primera vez que ves el tráiler es bien shockeante, como, primero es Guires, después, ¿es Marcos? ¿No es Marcos? A chingar, sí, sí es Marcos. Porque dudas que sea Marcos, porque le están partiendo a su madre también. Sí. ¿Cómo va a ser Marcos? Le están partiendo a su puta madre un punche locus normal, güey. No, no creo, güey. Y después como de, verga, sí es, verga, qué, verga, Mad World, o sea, no mames, te parto la madre, güey. O sea, sí te shockea bien cabrón. Como fan. A mí lo que me pasó con el drone, güey, a mí lo que me pasó con el drone, es que yo lo vi y dije, no mames, o sea, yo con el chip de Gears 6, es, van a regresar los locos de otra manera, porque el drone se ve muy diferente, güey. Lo cambiaron totalmente. Se ve más imponente, más alto, más grande, más mamado, güey. Más, como, las bocas y todo, los drones normalmente tenían una boca un poco más humanoide. Quienes tenían los picos así, todo es ram y así, pero este güey, a la verga, güey, te muerde, te puede arrancar un brazo. Otro detalle. Si está la serie animada, te cagas, Sí, sí, totalmente. Los creeps, hermano, los creeps que van a salir, van a. Yo también por un momento pensé que iba a ser algo estilo para una película o serie, güey, porque dije, no, no sé, es que pedo. Güey, imagínate, imagínate, a mí no me molestaría si me daban una película así, que no sea live action. No, claro que no, güey, claro que no. Es que, es que si ya se veían bien, muchos deberían de ser así, ¿Se acuerdan de los trailers CGI desde Gears 1, 2, 3? Sobre todo en el 2 y en el 3, se notaba un chingo el CGI, más en el 3, en este trailer de 2 to 2, güey, cuando, o sea, que se hace toda la organización de Gears 1, y luego pasa lo de Jacinto, y de repente ya están en sus armaduras de Gears 3, que se ve bien realista, como esta pinche versión CGI de esos dos güeyes, con esto, güey, aún así se vio bien diferente el pedo, bien contrastante, güey, y a mí la verdad es lo que sí me deja pensando un chingo, y algo que me gusta, es que, forzosamente, este va a ser el primer juego en el que los Locus ganan, güey, o sea, eso es de ley, güey, tiene que tener un final agridulce, güey. Es que si hablamos ya de lo que podría pasar, güey, hay miles de millones de cosas que podrían pasar, güey, en eso. O sea, yo sí quiero hacerles una pregunta de lore a todos, güey. ¿Cómo creen que sea, o sea, ¿quién creen que sea el enemigo, güey? Mira, yo te voy a decir, yo te voy a decir una cosa, bucho, yo te voy a decir una cosa, ¿sabes cómo va a empezar el juego? No, pues no, güey, no lo he jugado. En el funeral de Carlos Santiago. Yo creo que va a empezar. Así va a empezar, güey. Por lo que, por lo que dice el texto así, una cinemática, un prólogo así, donde ves que se mueren a la verga. Este juego, este juego está hecho, güey, para alimentar la relación de Marcos con Don, güey. Para los hermanos hasta el fin, la hermandad. Este juego, este juego, cuando diga end, ya sabes, va a decir brothers to the end. Ya sabes, ahí, ahí se genera el origen de esa frase, güey. Sí, ándale, ese va a ser el final, güey, que esos güeyes se digan eso, ¿no? Va a ser the end, y luego al ratito va a salir brothers to. Sí, sí, sí. Yo tengo entendido, bueno, no sé si quieren hablar todavía del texto que mostró Xbox, o si lo leyeron o no, yo creo que sí. No, espérate. Ok, ok. Yo quiero hablar del lore. ¿Tú quién crees que sea el enemigo, tú pinche deus? O sea, o cómo crees que manejen eso, crees que regrese Karn, o crees que puedan al Yermat, a partirse la madre, porque recordemos que narrativamente en los juegos, por ejemplo, a Ram, lo conocen en Gears 1, o sea, o sea, me refiero a que ya sabían quién era Ram antes de Gears 1. En Gears 2, conocen Scorch, o sea, no conocen Scorch antes de Gears 2, o sea, narrativamente lo mencionan, así como, a ver, ¿quién es este güey, no? A Karn, por ejemplo, también ya lo conocían antes de Gears Judgment. Ya había generado destrucción. Yo creo que no vamos a tener un jefe, yo creo que vamos a tener varios. A ver, una cosa, una cosa son los cómics. ¿Quién, quién? ¿No sientes que sea un güey que salga aquí? Yo creo que va, yo creo que va a varios. Bueno, ¿qué hable de eso? ¿Para este momento ya está muerto en el día E? Sí, literal, literal, salen en el día E, salen y Ram mata a Srak. Pero yo creo que lo vamos a ver. el que hace la invasión, si yo más o menos lo recuerdo de los cómics, es Scorch y Ram. Son los que hacen la invasión a la tierra, a la acera. Uzi muere antes del día. ¿Y Karn? ¿Karn también? Muere en la superficie, güey, porque Srak dice, ah, ¿quién dices? ¿Karn? No, Usil Srak, yo digo Usil Srak. Ah, Srak. Según yo recuerdo, Srak se muere literal saliendo a la superficie porque dice, ah, ¿tú quién eres, güey, para andar haciendo estas invasiones y la verga? Y porque ahí ya era General Ram. Pero lo vamos a ver, güey, yo creo que vamos a verlo en una puta cinemática. Yo creo que podríamos verlo, güey. En una cinemática, quizá no como el jefe. Yo creo que nos debemos basar. O que veamos la muerte de Ram, perdón, la muerte de Usil, inclusive, güey. Si no me equivoco, Gears Tactics fue basado en el día de la emergencia, ¿no? Gears Tactics habla de cuando... no mames, no, es el día de los martíos del alba, güey. Ah, el desastre de los martíos del alba. Y está 15 días después. Sí, según yo son, es como un mes después, un mes después. 30 días. Yo no creo que ni lleguemos a eso. Bueno, pues hay que tomar mucho en cuenta entonces los enemigos que estaban ahí, güey, ¿no? Vivos hasta ese momento. Si no llegamos hasta ese punto, tenemos enemigos ahí que estaban seguramente y van a estar. Dentro de la línea de tiempo del día E, güey. Yo digo que podemos ver a todos. A ver, yo quiero responder tu pregunta, Wicho. Yo no creo, yo creo que nos, yo creo que nos cambiarán un poco el hecho, incluso Cliff cree, que pueden cambiar ciertos detalles para mejorar las narrativas. No necesariamente tienen que ser fieles a las novelas y a los cómics. Porque pues digamos que. Merga, no digas mamadas. O sea, no fiel, o sea, sí en una estructura, pero, pero pueden cambiar detallitos. Pero tienen que descanonizar algunas cosas entonces. o sea, pero puede pasar lo mismo, pero ligeramente diferente. Como que útil, por decir, si lo maten y todo, pero lo podemos ver un poquito, ¿me entiendes? Que veamos que medio pelea. Hay cosas que medio no hagan sentido, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo aquí que no vamos a tener un enemigo como un concreto. Creo que podría, y agarraría mucho peso el juego de tener la mesa redonda, digamos de, de, pues de los locos, wey. Y que tengamos varios enfrentamientos. Imagínate, después de un acto, un jefe, y por si peleamos con Scorch, pero no lo matamos. Similar, te voy a retomar la pelea de Ram en Shadow of Ram. Peleamos con él, pero no lo matamos, nos tenemos que retirar, porque nos están cargando la verga. Sí, yo creo que más que nada, van a ser una serie de eventos, así como menciona Clauza con lo de Ram, va a ser una serie de eventos, depende de lo que estemos jugando, con diferentes personajes o jefes que estén vivos para ese momento, y nos los van a manejar como la primera vez que lo vi, ¿no? La primera vez que lo enfrenté, o la primera vez que lo vi, porque eso hasta ahorita no nos lo han hecho saber de alguna manera. Entonces, yo creo que este Gears, la historia no es tanto derrotar a un jefe, sino que se va a enfocar más en los eventos que pasaron, tanto Marcos como Dom, y los personajes para llegar a lo que es el primer Gears of War. ¿Judgment cuántos días después? Es que yo creo que tendríamos que tener muy clara la cronología. ¿Judgment cuántos días después del día de la emergencia es? Porque Karns ya lleva siendo un cagadero igual con su pinche escarabajo, güey, y por eso lo tienen bien fichado. ¿Saben quién es el pinche Karn? O sea, Loomis lo tiene, lo tiene. Lo tiene, lo tiene fichado, güey. ¿Judgment es un mes después? Pues igual que Tactics. Y Tactics es un año después, según yo. O sea, el martillo, el alba es un año después del día E. Ajá. Y No, güey, pero Tactics no es la primera vez donde se utiliza el martillo, güey. Sí. Sí. Lo activa Prescott. Al pinche Prescott diciendo, perdón, no es la única forma, mamó todo, güey. Lo que no sé. Pues a lo mejor vamos a ver todo un año, quizá de, espérate, ¿y Girs uno cuándo, cuántos días es después? Girs uno es 14 años después. 15 años. Entonces a lo mejor podemos ver en todo el juego un año, güey, un año de guerra. Ir haciendo saltos, ir viendo conflictos, o sea, de pelear un poco con Scorch. Igual no necesariamente tiene que ser Marcus y Dom eternamente el protagonismo, güey, porque. O sea, ¿crees que el juego no sea solo en el día? Porque si te das cuenta, por ejemplo, si te acuerdas, Gears 4 es el primer juego que solo es en un día, ¿no? Sí, yo creo. O sea, este podría también ser así, de que todo en un día. Creo que va a haber mucho drama político, güey. O sea, yo creo que vamos a ver a Prescott discutir con Hoffman, con Bernie, con altos mandos, con Loomis, de que güey, esto activar. Pero creo que Prescott todavía no es el presidente. No, 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 pero han de ser coroneles o sargentos o la chingada. No, no creo que se llama el antiguo. Creo que Michelson algo así se llama. ¿Cómo muere? Porque Michelson es el que, ah, en las novelas se especula que Prescott mata al otro presidente. Yo creo que lo vamos a ver. O sea, yo creo que a lo mejor el enemigo, el enemigo, el enemigo en sí, el enemigo en sí, quizá es la misma CGO. O sea, porque de hecho lo narra Mirra en el intro de Gears. Los humanos desesperados por, por, por ver una invasión que le sobrepasa, aniquilan su propia civilización para que no sea tomada por el enemigo, güey. Entonces, yo creo que ahí vamos a ver un conflicto político de que Morro va a decir, no, güey, no vamos a activar el martillo del alba, los civiles, no sé qué. Y Prescott le decía, no, puto. ¡Bam! Y la activa, güey. Se supone que, alguien me dijo que necesitan tres llaves para, para activar el martillo del alba o algo así. O sea, creo que vamos a ver. Es la llave de Marcus, perdón, de Adam Phoenix, la llave de Hoffman, la llave de un güey que se llama Baldry y la llave de Prescott, güey. Igual por decir, hace, en la tarde, o hace rato, Misery también me dijo que, que podemos ver el conflicto de, de, de Mirra y, 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 y Adam. El secuestro de Adam. Como le dice, güey, ya se te acabó el tiempo, Adam. Tú, voy a invadir, porque no me has dado lo que me tenías que dar. O no sé qué tratos hay, hay cosas que no hemos visto. Yo creo que para que, que para que The Coalition se animara a, esto me suena mucho al Wesker Report. Yo creo que para que The Coalition se animara mucho a hacer precisamente este título, como tal, dijo que claramente que no era un spin-off y que las intenciones de ellos eran, este, pues darle, darle un origen ya palpable a lo que es el día de la emergencia. Yo creo que todos, todas esas cosas que estamos hablando ahorita, ellos ya se las plantearon y saben. Yo creo que lo importante aquí, yo creo que lo importante aquí es que nos van a hacer saber toda esa serie de eventos de los que ya platicamos, pero de una manera, creo yo, como narrada, como muy similar a lo que pasó con Judgment, para que nosotros nos enteremos de todo lo que pasó y por qué pasó, por qué pasaron los eventos, por qué se activaron los martillos del alba. Lo que dice Krauser me juega mucho en el cerebro. Me acabas de dar una idea, güey. Mira. ¿Qué pasa si el juego empieza con el final, y cuando encierran a Marcus ya es como su juicio? Ah, pero, ah, exacto, pero lo que tú dijiste hace rato es un dato muy importante que de verdad no sabemos, lo especulamos nada más. O sea, quizá en este Gears of War nos ponen cuál es de verdad la relación que, que se hizo entre, o el pacto que se hizo entre Adam Phoenix y la reina Mirra, porque él dice que les prometió, obviamente les prometió este, eh, el experimento vaya, pero ahí yo creo que nos vamos a entrar más a detalle. Les prometió la cura para la inmulsión, ¿no? O algo así, porque su raza estaba siendo dañada por él. Estaba siendo, eh, bueno, exterminada por los, por los Lamben, pero, eh, lo que, lo que hizo Adam Phoenix al final, ajá, pues fue matar literalmente a exterminarlos a todos. Realmente compró tiempo y trabajó al mismo tiempo en un seguro de un plan B. Exacto. Entonces, todos esos detalles que, que nos estamos imaginando y que vimos en las, en las secuelas posteriores, yo creo que por fin vamos a tener una, una visión de cómo pasó y por qué, para que nosotros cuando juguemos esto, digamos, ah, así pasó esto, güey. Ah, entonces esto se dio por esto, porque hay muchas cosas, hay muchas cosas que los cómics no aclaran. Por ejemplo, también, cómo se llevó a la fabricación de lo que es este, eh, el, el, el resonador, la bomba ligera, a quién se le ocurrió, cómo detectaron todo ese subsuelo, porque hay muchas cosas que no se sabían de la hondonada. Todo era clasificado y Hoffman lo sabe. Hoffman, vamos a ver lo perro que es, güey, y los secretos que, 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 que ha, que ha ocultado desde las cúpulas más pesadas de la CGO, güey. Aquí podemos ver, de hecho, a la esposa de Hoffman, güey, a la primera. Porque no, y déjate de eso, déjate de eso. Siento yo que, siento yo que es muy bien, o sea, yo siento que esta estrategia de poner este juego como tal, está de verdad, muy estratégicamente pensado por alguien que de verdad le dio mucha vuelta en la cabeza, porque ni a nosotros se nos ocurrió. Porque por fin vamos a poder ver temas, y jugar con sentimientos, güey. Yo creo que va a ser muy político. Que la gente ya sabe que nos mueven, por ejemplo, ya sabemos que se murió Dom, pero vamos todavía a identificarnos más con Dom, a entrar más en el papel de Dom, conociendo a sus hijos, a su esposa, viendo todo ese show. Y después de eso, empatizar más, para que todo ese cariño que le tenemos a un personaje como Dom, se haga más grande. Yo siento que esto va a ser como una novela, güey. Cliff Leszczynski. De Dom se muere en ese día. Cliff Leszczynski, él dijo incluso, que seguramente vamos a ver escenas entrañables del tema Dom, María, sus hijos, de así, para que nos haga sentimiento. Nos vamos a profundizar todo. Este pedo va a ser muy, muy personal. La cita de ese güey está muy verga. Va a ser muy personal y muy político. Ahorita que van hablando y todo, se me hace un pedo la Casa del Dragón, si han visto The Game of Thrones, que son como casas, que están intentando buscar su supervivencia, y que no les va a tentar la mano en traicionarse, incluso entre ellos, para poder sobrevivir. Entonces, yo creo que la CGO va a tener un conflicto interno, los Locus va a tener un conflicto también ahí con Adam, entre promesas, traiciones, te estoy dando tiempo, sabes que se te acabó el tiempo, vamos a atacar, vamos a ver. Ve lo que dijo Cliff, te lo voy a leer, te lo voy a leer. Dice, sabes que van a tener una escena donde Dom se apresure para llegar a María antes de que se la lleven. Puta. Yo creo que salvar a sus hijos, quizá. Mira. No, no, no. A los hijos los matan así. Ah, o sea, a los hijos los matan ese día, y a María se la llevan un año después de esto, o sea, un año después del día E. Oigan, 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 y si vemos la escena de cuando Dom estaba soñando que María le estaba diciendo a Dom de que despertara, güey. La escena pero real, ¿no? O sea, el recuerdo que tiene Dom en Gears 2, pero la escena real. Pues técnicamente es el día, ¿no? Cuando está pasando todo, güey, y dice, güey. Por eso te digo, o sea, lo que van a hacer con este, con este Gears, y repito lo que cité hace rato, es una idea que a nadie se le ocurrió, todos queríamos las guerras del péndulo, otros desmadres, pero yo siento que esto va a poner un poco más de drama a los personajes que ya actualmente conocemos. También conocemos muy poco acerca de Marcus Fenix, o sea, sabemos quién fue Marcus Fenix, lo conocimos que estuvo encerrado, pero no sabemos bien cómo se hizo su juicio, por qué se hizo su juicio, o sea, sí sabemos unas cuantos detalles, pero yo creo que van a profundizar más en el aspecto dramático de los personajes, porque ya sabemos a qué enemigos no se va a enfrentar, y sería absurdo que nos cambiaran ahorita el lore de todos los enemigos. Sí los vamos a encontrar, y a lo mejor los vamos a enfrentar, pero nos vamos a dar cuenta que no estamos preparados en ese momento para derrotarnos, que tiene que pasar algo más. Se pueden inventar otro, o no sé, podemos pelear con Jerman. Puede ser. En este estudio, si viene claro así como de güey, el enemigo principal, o sea, no es el dron, sino los drones como tal, o sea, como de güey, ver un puto Locust es una pinche, situación bien cabrona para el juego, para el soldado, ¿no? Y para la humanidad, porque recordemos, recordemos que, que, que en el día de la emergencia, no nos lo vendieron como lo que realmente era, era, era algo de terror, era algo terrorífico, ellos hicieron, dicen en el blog, que lo que quieren hacer, es devolverle ese, ese acto terrorífico al dron, porque el dron realmente, era un ser salvaje, que aterrorizó a los seres humanos, y se encargó de matarlos. ¿No se acuerdan de Gears 1? ¿Cómo encontramos a supervivientes encerrados, llenos de sangre y todo, porque los desgraciados se lo estaban desbaratando? Por eso, entonces yo siento que vamos a ver más esa parte de drama, y van a poner a el Locust como tal, como el enemigo principal. O sea, el enemigo como tal va a ser el ejército, pero a su vez, va a haber un drama político e interno dentro de la SAGO, y yo creo que podríamos odiar muchísimo a Prescott, alguien de pura casualidad sabe, ok, dijiste que se mueren los hijos de Dom este día, pero ¿alguien sabe cómo se mueren? O sea, como que explodan su plaza. No, sale un agujero de la emergencia ahí, güey, y se chingan a toda la familia. Ahora, pero ¿qué pasaría, qué pasaría, si hay como un toque de queda? Porque en el trailer se ve, como están diciendo, güey, emergencia, ve a tal mamá, a tal lugar, o sea, como que están diciendo, güey, estamos siendo atacados, ve los refugios, no sé qué. Me recordó mucho Fallout con ese mensaje. ¿Qué pasaría, qué pasaría, si, que es un poco Resident Melee, si la gente quiere escapar, y la CGO, por contención, igual si dice, no, bloqueos, güey, y Prescott es el causante, y quizá Dom nunca se entera, pero por culpa de Prescott, la familia de Dom nunca logra salir, y sale un pinche agujero. Eso pasa mucho. No, pero es que precisamente es eso. Por culpa de la CGO, güey. Es que pueden tocar, pueden hacer movimientos así, que a lo mejor nadie se enteró. Pero en Tactics empieza así, güey, hay mucha gente dentro de un búnker, güey, que quiere como que, ¿cómo se dice? Refugiarse de lo que está pasando en la ciudad, güey. No, o sea, si tienes un buen punto, porque si se están refugiando. Es que se tienen que ubicar también, viendo el contexto. Ese momento. Y luego ahí es donde aprezco y dale verga, y tira el martillo. Clauser y Huicho, traece bueno a todos. Existe ahí como autoridad, güey, o sea, el que está como autoridad, es Hoffman, el Monroe, que es el que menciona este, este Niles. Que tampoco es un santo, porque ese verga mandaba correos y mamás, para con Niles y Kadar, y todo ese pedo. Ajá, o sea, Monroe sabe, güey, de la existencia de los Locus, necesariamente un pedo así. Y yo creo que, yo creo que Adam, también trabajaban con Adam. Yo creo que también trabajaban con Adam. De hecho, yo creo que aquí se vendría a huevo cameo, o sea, de ciertas cosas bien fuertes, como, para empezar, Oscar joven, yo creo que aquí va a aparecer, güey. ¿Sabes cuál va a ser el mejor cameo, güey? Este va a ser el mejor cameo, güey. El otro Clay, el Carmine, ¿no? ¿El Barrick? No, el Carmine, güey, el papá. El Carmine. El papá de los Carmines. Pero mira, fíjate, se va a morir igual. Es lo que yo creo. Se mueren en el agujero. Que este nuevo Gears of War va a ser realmente una serie de, una serie de cuentos, o de narrativas, de diferentes, de historias. Así como un acto y luego dos meses después. Exactamente. Una situación de historias que nos van a hacer entender mejor. Pero hay algo, hay un punto que dice Krauser que sí quiero resaltar. Porque en el blog, si mal no recuerdo, hace énfasis en que quieren recalcar ese mundo oscuro y dramático de lo que significa el día de la emergencia con la salida de los, de los, este, de los, de los, de los locos, bueno, de los drones. Pero, yo siento que aquí vamos a vivir o nos van a mostrar una fotografía cinemática de lo que es ese terror de las calles bloqueadas, de que por aquí no se puede. O sea, nos van a mostrar un caos en donde vamos a ver como muchas familias no pudieron entrar, se quedaron. Como Raccoon City, pero en vez de un brote de virus es una invasión. Y la gente se va a estar volviendo loca, güey. Literalmente, imagínate esto, imagínate un acto, güey, en donde tú no eres ni Marcos ni nadie, güey, eres un pinche soldado de la COC que te mandan a salvaguardar a la gente, güey, y ves, vas por las calles oscuras, güey, y te salen drones, te asustan, Ahí dicen en el blog, güey, que todo se va a vivir a través de la óptica de Marcos. Lo que yo sí veo posible, pero podemos ver videos. O sea, las misiones gameplays van a ser con Marcos, pero podemos ir viendo, ir viendo perspectivas de la ciudad. No sé si se dieron cuenta, pero o sea, de a huevo, por lo que se menciona en el blog, por ejemplo, vamos a tener que ver a Tai, por ejemplo, porque Tai es el que inspira que se cree la Lancer. Que se cree. Vamos a ver a Tai salvaje, cabrón. Ajá, o sea, y de hecho, vamos, de hecho, creo que por primera vez lo vamos a ver. No, salvaje no. Como nos lo pintó Marcos. Ese güey fue el que hace desbarata, así como Locus con mierdas. Pero eso fue en la guerra del péndulo, ahorita ya es un gear, güey, puedo decirlo. O sea, sí, pero él, él, él a través de, o sea, creo que él fue el como que intenta cortar la piel de un Locus y ve que es muy dura y él, él cree, él dice, güey, una puta sierra, que estos güeyes son duros como cocodrilos, güey. Sí. O sea, sí, o sea, de hecho, la directora, más bien la productora menciona en el blog, así como de güey. Que vamos a ver la creación. Gears no podría ser Gears sin la pinche Lancer con la sierra, ¿no? Sin cortar enemigos. Pero por el, o sea, pero sí viene la palabra sierra, güey, y dice, la Lancer principal va a ser la retro porque aquí no existía la Lancer, pero vamos a ver cómo se crea la Lancer o por qué se crea, güey. O sea, sí va a ser como de güey, no mames. Y entendiendo que eso es gracias a Tai, o sea, para el que no sepa, Marcus ve a Tai desbaratando un pinche Locus con una sierra, y entonces Marcus le dice a Adam, oye, no mames, métele una pinche sierra a la Lancer, güey, y se crea la Lancer con la sierra que conocemos. Entonces, ver eso, güey, todo ese pinche lore, güey, puta madre, o sea, qué rico, güey, la neta, qué rico, cabrón, no hay más, o sea, suena al juego que no sabíamos que necesitábamos, que ya no podemos. Es que güey, así como dices que puede ser Tai, güey, digo, no sé en qué podría entrar en la historia, por ejemplo, Bernie, güey, es que hay una carta abierta para todo, hay una carta abierta para todo. Incluso a Ania, güey, también. Porque mira, 14 años antes, güey, 14 años antes, o sea, 14 años antes. A Bernie nos la dieron joven en Geek 5, o sea, yo tengo una duda, Wichu, a lo mejor tú vas a saber, ¿cuándo se muere la mamá de Marcus? ¿O cuándo desaparece, güey? Cuando Marcus estaba joven todavía. Sí, muy chico. Todavía no era locust. Antes no se acababan ni siquiera las guerras del péndulo. Sí, o sea, antes, era un chamaco, antes de irse a entrar a, digamos, a la capacitación militar. De hecho, si ven el tráiler, dice Welcome Home, o sea, literal, yo creo que esas vergas estaban terminando, o sea, se estaban graduando de la, de la, de, de, de cercanías o algo así. Sí, estaban viviendo. Sí, güey. O sea, de hecho, yo veo posible. Pero esa casa, esa casa no es la de Marcus o Dom. No, yo creo que es la de Dom, porque Marcus llega a un punto donde no había nadie en su casa y él vivía en la casa de los, de los antiguos. No puede ser la de Dom, güey, porque en el día de ahí, vivía con Marcus también. Pero puedes decir que este Marcus aún no tiene la cicatriz en su rostro. O sea, sus hijos, los papás de María, toda esa raza. María no está ahí, los locos salen y se chingan a toda la familia de Dom sin que Dom se entere. O sea, Dom se entera después, o sea, como de que, perga, ya los mataron, güey. O a lo mejor es el depa de Marcus y, y su, y su familia adoptiva le estaba, le estaba preparando un, no sé, güey, o sea, no, es una pinche casa ya. La mansión, la mansión de Marcus siempre va a ser la casa de Marcus. No es una, no es una pinche casa. Atraviesa de una pinche pared, güey. Por eso, pero no es una pinche casa, güey, porque es alguien que es fanático de la CGO. Hay un muñeco de un soldado, dice Welcome Home. O sea, es alguien que estaba viendo a sus héroes, güey, y quería enlistarse, güey, de alguna manera. María ya está muerta para este punto. No, yo creo, no era enlistarse, güey, era regresar de la guerra contra la UIR, porque dice Welcome Home. Aquí están en La Paz, güey. Era un soldado, era un soldado que iba a regresar a su casa, güey, porque se había acabado la guerra. Tenía un muñeco de Cole Trashball y un muñeco de la CGO normal. Digo, a lo mejor era el pinche depa de otro pinche soldado, güey, porque pues llegan ahí. Era una casa X, güey, y se ve que este pinche Marcus está peleando con este güey corriendo y de repente huevos entran ahí porque el güey lo empuja, güey. Fíjate que posicionarse en este preciso instante de la historia de Gears nos da amplía mucho el panorama de que pueden poner a diferentes personajes. Aquí la gente pregunta mucho por este... Ya no existe, por este DC, por ejemplo. El line desapareció. Podemos ver qué pasó por ella. La gente también pregunta por el papá de Kate, posiblemente también lo podamos ver. Yo no creo que ese güey lo veamos. Yo creo que vamos a ver a Oscar, güey, al hermano de Gabe. Puede ser, pero... ¿Sabes a quién sí vamos a ver? ¿Sabes a quién sí vamos a ver? A Sofía. A Sid Redburn, porque a ese güey lo mandan para con Gabe. Sid Redburn de a huevo tiene que aparecer. Y ese güey está coludido. Ese güey tiene mucha información. Ese güey está metido. O sea, es lo que te digo, güey, es lo que te digo. O sea, el situar a Gear Software en este año, en este momento del Día de la Emergencia, da muchísimo para inclusive ver personajes más a fondo. Te digo, María, no sabemos mucho de María, solamente sabemos del cuadro, por algunos recuerdos de Dom. Quizá ahí veamos un poquito más de María. Y bueno, ahorita que toquemos el multijugador, pues ya hablamos. Una preguntita. Ram Shadow, ¿cuándo ocurre? Es el día, La sombra de Ram es... Porque sigue nadando, y de hecho mandan a buscar un científico. Es después del Día de la Emergencia, o sea, no es en el Día de la Emergencia, es después. Dos años después. Porque los locos no pueden atacar bien a la humanidad por lo del martillo del alba. Y tienen que enviar los sembradores a cubrir el cielo de oscuridad para que ataquen los tilk, que es el arma secreta. Podemos ver a Kim también, podemos ver a Valera, podemos ver a Michael Barrick. Podemos ver a cualquiera de ellos, es lo que te digo, a Barrick. Y aunque no sean importantes, digamos, podemos ver cameos, cómo están hablando, salir en voces, ver que crucen, o sea, es un base de guerra. En Gears 4, en el prólogo, podemos ver a Min en el Día de la Emergencia, güey. Que lo asciende Hoffman como, como, ay, ¿cómo se llama? Pero esas son las guerras del péndulo, ¿no? No, es el Día de la Emergencia, güey. Cuando van a la Casa de los Soberanos. Cuando lo van al Capitolio. Déjame quitarme la duda de cuándo es Ramsia 2, porque no me acuerdo cuánto. Cuando van a la Casa de los Soberanos, que sale un Corsair y tienes que matarlos. Pero ahí ya se activa el martillo del alba, güey, porque de hecho ya está activo el martillo del alba. Y de hecho ya dicen, el martillo del alba es desactivado y le carga la verga a los CGOs, güey. O sea, ahí ya, ahí ya pueden usar martillos del alba. O sea, digamos, ahí ya tiene un rato. No es tan el Día de la Emergencia. A ver, a ver, es que el martillo del alba es desde la Guerra del Péndulo, güey. Por eso, por eso la Guerra del Péndulo la ganó la CGO. Sí, pero no los utilizan así nomás. Ram Shadows es casi, o sea, días después de. Sí, porque ahí está Ram, Ram está en las calles dirigiendo ataques, güey. O sea, por eso yo digo. O sea, fácil podemos ver a Valera y güey, a Barrick, güey. Y Barrick yo creo que era un perrazo, güey. Pelearnos por quién vamos a ver. Estos güeyes lo pensaron tan bien que podemos ver a quien se les ocurra, güey. A quien se les ocurra meternos en el eléctrico que se les ocurra, güey. Sabes de ellos. Como en Judgment, que estamos viendo el escuadrón del Kilo y escuchamos a Marcos pidiendo refuerzos. A lo mejor te estás haciendo un cagadero por ahí y estás escuchando a Barrick diciendo, güey, estamos encerrados en una escuela, ayúdenos la verga. Y tú dices, güey, esos vergas están peleando con Rame ahí en una pinche berserker en una pinche escuela. ¿Creen que salga Cole y Bert? Yo diría que sí. Digo, Cole ya salió. Bueno, pero es un muñeco, güey. Pues, o sea, yo creo que van a ser referencias nada más, güey. Yo veo más posible que salga Loomis, güey. Es que Cole, no sé en qué momento se vuelve parte de la CGO, ¿ya sabes? Supongo que después del día E, supongo que después del día E, él dice, güey, los civiles tenemos que volvernos soldados y Cole dice, y a la verga, güey. Yo creo que ahí sería muy temprano para Cole porque para ese momento. Pero Bert, yo creo que sí, si Judgement es 30 días después y podríamos ser un año de guerras. Oye, pero imagínate esto, para ese momento Cole todavía es parte, pues, del palizabol, ¿no? Todavía es el jugador. Pero imagínate una escena o un pequeño en donde pase algo que mate a sus compañeros de equipo, güey, y que sea la primera vez que lo veamos tomando un arma y disparándole a estos güeyes. Y de ahí se empieza a tomar la fama de, es el tren, el tren, los mató, la chingada. Y desde ahí él se da cuenta que tiene que hacer algo contra los locos, ¿no? Y decide enlistarse en la CGO. Podemos ver todas esas historias que no están contadas, güey, que yo creo que este Gears se hubiera llamado un Tall Histories porque de verdad nos va a contar muchas cosas que nadie sabemos, ¿no? Nadie está de huevo. Güey, güey, en Judgment, en Judgment son 30 días y antes de esos 30, o sea, antes, güey, es sargento, güey. Sí, por eso, es lo que te digo. Judgment te estamos contando desde un punto y te van contando una historia del pasado que no sé cuántos días son. Van contando la historia hasta que llegas al día del juicio y pasa lo que pasa de que entran a donde están haciendo el juicio, se roban a Lumis y empieza el peleón contra Karen. Por eso mismo, yo creo que a Karen lo podemos ver destruyendo o saber que está en la ciudad generando conflicto, ¿no? En Efira. Ahora, creo que también podríamos ver la contraparte del Judgment. Cuando Marcus está pidiendo apoyo y el pelotón Kiro lo escucha, a lo mejor nosotros estamos jugando lo que sea que está haciendo Marcus en ese momento y pedimos apoyo y escuchamos a Bert que nos contesta o no sé, pero quizá no lo vemos como tal, güey. Otra cosa también que los nuevos juegos de los últimos juegos han alimentado esta nueva historia que va a ser el día E es que en Gears 1 no teníamos mucha variedad de enemigos, ¿verdad? Porque el juego apenas iba empezando y no existían muchas cosas. Pero ahorita en este día E ya sabemos de la existencia de ahorita que dijo Witcher de Srak, que a lo mejor ahí no sale mucho, pero también está Wukong. Wukong sí podría salir también. Wukong sí podría salir. Pero según Jukong está muy secreto porque él está haciendo madres, güey. No, no. A lo mejor para el Tactics sí era secreto, pero a lo mejor no era la primera vez. Pero Tactics es mucho después, güey. Yo creo que Ketor o Brawl podríamos verlo por ahí, güey. Digo, no pelear con él, pero lo podríamos ver por ahí. Incluso saber qué pasa con él. Yermat, güey. Yermat incluso igual. Yermat o Brawl. Igual les voy a decir una cosa. En Gears 2 es el segundo gusano, ¿no? Y el Tactics es dos años después de este juego, güey. Hola, güey. Entonces no es tanto, güey. No, pues sí. Porque en el trailer de Tactics viene 12 años antes de Gears 1. Y esto es 14 años antes de Gears 1. Entonces Tactics es dos años después. Hay que ir haciendo la pinche tejida. Como para que digan sobre Wukong está medio medio raro. Y aparte, pues, si en el Tactics se acuerdan que cuando van al... O sea que Gears va como por los archivos clasificados, Wukong. Pero, ok. Dicen que todo lo vamos a ver desde los ojos de Marcus. Pero claramente podemos ver escenas donde, no sé, hacen transición y vemos a Mirra dando órdenes. Y a lo mejor ahí puedes ver Wukong. Decir, quiero que te vayas a las instalaciones y crees, o sea, mejores no sé qué de la chingada. Y así, ver como... Ver la organización política y Mirra diciéndole a Scorch y a Ram ustedes van a hacer invasión terrestre no sé qué verga. Tú vas a irte a Hallow Bay y vas a crear, o sea, punto. Porque, güey, igual son un ejército. Que mande a Kigan al pinche... ¿A dónde mandan a Kigan? A Kigan lo mandan a la pinche... ¿Cómo se llama esta madre? Al Monte Cagar, ¿no? Como guardia. Sí, este es el Monte Cagar. Sí, sí, sí. A Kigan. Te apuesto a ti, Krauser. Es una apuesta que va a durar de aquí a que salga el juego. Te apuesto una figura coleccionable chida de Gears. O sea, la que tú quieras o la que yo quiera. Tampoco nos vamos a mamar, ¿no? O sea, vamos a poner límites. Pero te apuesto un coleccionable algo chido de que Mirra va a ser escena post-creditoso. O sea, no creo que Mirra tenga presencia tan fuerte aquí, güey. O sea, yo creo que se va a acabar el juego y la escena post-creditoso va a ser Adam hablando con Mirra, güey. No creo que... A ver, es que... Esa es mi apuesta. O sea, yo creo que... Es que ya está jugada esa carta en Gears 1, güey. Yo creo que va a ser lo mismo por nostalgia. No, yo al contrario. Yo creo que vamos a ver las entrañas de... En el post de Xbox también hace mucho... Hacen mucho énfasis en el de... Que esta historia es para también alimentar mucho el futuro de Gears. O sea, yo creo que también va a tener mucho que ver esta nueva campaña, nueva historia, incluso hasta con Gears 6. O que el DLC sea los secretos de los Locus, ¿te imaginas? Algo así se podría hacer. Ándale, que Ilen... O sea, que la escena post-credito sea eso y el DLC sea algo de los Locus. Así sí lo va a posible. Pero yo no creo, güey. Es que si partes desde el punto donde ya dejaron en claro que todo va a ser a través de los ojos de Marcus... ¿Quién es la mano derecha de Mirra? ¿Es Ketor Brol? Como su... Ram es su general. Pero alguien... Pero alguien debe de ser como su portavoz, su... Ya sabes, su consejero, pues. Era de Srak, güey. Era Srak, pero Ram lo manda a la verga. Y luego se hace Ram. Bueno, Mirra manda a la verga a Srak porque... Es que deben haber rangos. Mira, hay general... Según yo, hay tres generales. Karn, Scorch y Ram. Karn lo ponen bien pendejo en los cómics, güey. Sí, pero es un puto general. Yo creo que Ketor Brol realmente es... Pero también, güey. ¿Ah? En el juego también lo ponen bien pendejo en Srak. El Ketor Brol, según yo, es como un consejero, ¿no? Sí, es la mano Es como el pendejillo que debe estar... Por eso te digo, ¿qué tal? Ah, Brol. No, güey. Ya, ya. ¿No? A ver, yo te digo, yo te digo. No, no. Debe haber algo, güey. A mí se me figura que debe haber alguien que es como que el que quizá lleva los mensajes de Mirra hacia los generales, güey. Y quizá ese figure como el enemigo, güey. Yo creo que va a estar... Si van a poner un enemigo, va a ser entre Jermath o Brol. Pero es que Jermath, según yo, es un pinche francotirador y ya. O sea, es como un agente especial y la chingada, güey. Pues si lo quieres ver así. Pues si te están diciendo que el dron loco es la mierdota ahorita, güey. Que va a ser como... Pero debe haber alguien que mueva los hilos, güey. Es que yo sí creo que vamos a tener que ver más o menos cómo se va desplegando los locos. O sea, vamos a tener como conocimiento por primera vez vistazo a conocer las tácticas de los locos, güey. Sí podría ser que volvieran a enfrentarse a Ram en algún punto en este juego, eh. Porque te digo, en el 1 ya conocen a Ram. O sea, no es como que de repente lo conocen. Sí, pues antes pasa el Ram Shadows, güey. Y por eso Kim lo conoce. No, pero Marcus y Dom ya conocen a Ram. Porque han escuchado historias pero no han visto, nunca han peleado con él. Según yo, el que les dice, el que les dice, no, porque es antes, el que les dice qué pedo con Ram es Kim, güey. Porque Kim ya lo enfrentó. Y lo enfrentó una vez y... Y por eso, por eso... Lo cuentan en Shadow Ram. Por eso Ram va tras... Yo tampoco creo que repitan. Por eso Ram va tras Kim porque él le hizo un daño. Él casi se lo chinga. Y él sabe qué pedo. Entonces, él lo ve y dice, chingue su madre y empieza a cruzar la calle así como, pero... Pero Jermatt, solo, o sea, Jermatt sí es un güey importante en los cómics, güey. Sí, pero no sé si como para... O sea, no es la gran mierda, pero ese güey sí podría ser sin pedos. O sea, mira, es que, mira, yo creo que ese podría ser el jefe. Ya sabes, a pelear, a vencer, a matar. Sí, sin pedos, güey. Pero alguien, un como la... Es que como te lo puedo decir, como el que mueve los hilos, güey. O sea, él nunca va a estar en enfrentamiento y a lo mejor ese güey... Porque recuerden que no sabemos qué pasa con Keter Brol, güey. Entonces, a lo mejor ese güey como que... hace algo por sus huevos, güey, a la ausencia de Mirra y luego desaparece. Nunca supimos nada de Keter Brol a dónde fue, si lo mataron, si no. Hay como rumores, güey. Es que para empezar ese güey sigue vivo, güey. O sea, en Gears 6, ese güey sigue vivo. Bueno, creemos, güey. No hay seguridad. Bueno, más bien, no está muerto. Tampoco has declarado que sea muerto, güey. Por eso. Por eso. Entonces, a lo mejor aquí pueden contar esa historia y hilarla para Gears 6. Brol sí era el asesor de Mirra, güey. Yo creo... Sí, claro, se ve como el viejillo, güey. De religión, dice. Se ve como el viejillo, güey. Sí, y era porque él, él... Era él. Creo que era parte del consejo, güey. Era parte de la trinidad de los gusanos. Recuerden los skins, güey. Está Scorch, que Scorch era parte del grupo de los monjes y él era como el conecte, güey, con Scorch, güey. Entonces... Estaría chido que salieran esos dos. O sea, Brol y Yermat. Con sus armaduras, güey. Y que ahí sea donde te das cuenta que Brol sí puede conectar para Gears 6, güey. Yo tengo una pregunta. Es trinidad de los gusanos, ¿no? Porque en Nexus se ven dos, nada más. O sea, hacen énfasis a dos gusanos. Y según yo, cada monje o cada... Digamos que... Mandaba un gusano. Scorch manda al gusano que estamos viendo en Gears 2. El gusano, digamos, obedece a Scorch. O una pendeja así, güey. Yermat tendrás... Digo, perdón. Brol tendrás gusano. ¿Quién es el tercer vergas, güey? Del otro gusano, güey. El tercero, güey. Porque si estamos hablando de una trinidad... Por ahí tengo el pinche dato, eh. No, no. Pero si no lo tengo ahorita en la mente. Digo, estoy suponiendo, güey. Pues no pongan... No, chatpum. No, Krauser. Es esto. El coach... Dicen Scorch es el único que podría controlar al gusano. Vale, pero y... No, Brol también. Brol también. Brol tiene su pinche armadura, güey, por algo, güey. Sí, Brol sí puede controlar a los gusanos. Pero no sé quién es el otro. Es que te digo, es que hablar... Hablar de todas las posibilidades que hay, güey. Y les repito, pueden cambiar cositas, güey. Pueden cambiar cositas. Hablar de todas las posibilidades que hay... ¿Tres? Nunca nos vamos a poner de acuerdo porque realmente es una... Es un mundo abierto para debatir eventos que podrían pasar. O sea, realmente... Pero es lo rico, güey. Que no haya... Ah, claro, claro. O sea, pero a lo que me refiero es que decir sí o no ahorita algo es totalmente... O sea, es simplemente escuchar como que, no sé, la idea de alguien y decir, ah, bueno, pues podría ser, ¿no? Ah, claro. Nos estamos fumando peyotes. Nos subimos, güey. Sí, yo lo sé, ¿no? Digo, pero... O sea, aclaro, ¿no? Pero realmente, te digo, yo siento que... Mira, acá me acaban de poner algo que yo no tengo... No, que la verga nunca merece saber, cabrón. Perdón, es que se va a ir el comentario. Dice, ¿no hay una pareja de Mirra llamado Adonis? No, no lo topo. No sé. No lo topo, güey. A eso me interrumpiste. Bueno, ya no me acuerdo, cabrón, de lo que estaba hablando. Podría ser Droak. ¿Quién es Droak? Cada madre. Mele, es que no... Estamos entrando en materia, no sabemos de cómics. Pues sí, güey. Bueno, dale. No, bueno, pero lo que voy es que... Ahora, yo creo que también aquí, hablando de cómics, ya buen pedo, hablando yo creo que de cómics, porque... No, corríjame si me equivoco, pero a veces tampoco ni los cómics, güey, te cuentan mucho sobre lo que pasó realmente. Como que son nada más una embarradita de algo, güey, como para venderte el pinche dibujo y la animación y ya, güey. Entonces, siento que estos güeyes ya se leyeron muy bien los cómics que hay, la historia que se cuenta de manera oficial y sobre esa, güey, van a empezar a armar la especie de capítulos vistos a través de los ojos de Marcus y de Dom de qué es lo que pasó para explicarnos a nosotros. Porque este juego tiene una finalidad que es explicarnos el día de la emergencia, hacernos saber cómo se sintió y los eventos que pasaron para que con este juego, güey, tengamos una idea completa del lore de Gears of War y quizá, todavía aventurándome más para allá, güey, como lo dijeron, todavía por ahí hay un enemigo que está vivo, quizá que nos dejen con el drama de por qué está vivo y que fue el arma secreta y este es el arma secreta que vamos a ver en Gears 6, cabrón. Exacto, le pueden dar peso a Gears 6. Por eso yo creo que Ketorobrol puede salir, puede jugar un doble juego quizá entre su rango. ¿Sabes quién va a salir aquí a huevo? Yo estoy seguro. Ahí te va. Y lo acabo de conectar con lo que dijiste, güey. El papá de Mirra. Algo así tiene que ser. Perdón, el papá de Reina. Pues es el que dicen de la pareja de Mirra. A lo mejor es ese. A ver, mira. A lo que yo voy... Yo creo que va a ser ese güey. O sea, el que dicen que... O sea, el que originalmente embaraza a Mirra. Pero era un doctor, ¿no? De la sección de Reina. Sí, sí, sí. Ajá. A lo que voy yo es que nos tienen preparado quizás, quizás, algo... Un tema relacionado como el que dice Wicho o como un jefe por ahí que todavía está que va a ser muy importante para el desarrollo de Gears of War 6 y para la toma de decisiones de Gears of War 6 porque ahí todavía hay una toma de decisiones que no sabemos realmente quién fue el que murió y todo ese tipo de cosas para que te dejen piqueo y digan ¡No mames, güey! Entonces, este güey o esto pasó y se va a resolver en Gears 6 y te creen un hype, güey, para que esperes Gears of War 6, güey. Porque ya... De por sí, Gears of War 6 ya tiene un hype. Saber quién se murió. ¿De él o el hijo de Marcus? ¿Ok? A lo mejor en este juego, en este juego, este... Te dan por ahí alguna pista de lo que va a pasar contra quién vas a pelear o quién ordenó de tal cosa o no lo sé. Algo que conecte este juego y yo creo que así va a ser que conecte este juego con la siguiente franquicia. Lejos de ver otra vez a Mirra que ya sabemos que Mirra está. O sea, hay cosas que ya sabemos que están, güey. No es algo de reina. Algo que no sabemos. Sí, algo que no sabemos que nos deje, güey. Este... Ahora, quiero decir algo que la neta, güey, me da mucho hype, güey. Y esa es una de las razones por las cuales me hypeé tanto con la presentación de este nuevo Gears. Últimamente, güey, las campañas... Bueno, la última campaña de Gears of War fue deliciosa. Fue exquisita, güey. Y siento que esta, güey, va a ser... Yo siento que esta campaña, güey, va a superar a la de Gears 6, güey. Sin pedos, güey. Gears 6 o el 5. Sea como sea esta campaña, güey. O sea, tú dices que esta va a superar a una que no sabemos... No, o sea, que si la del 5 estuvo buena, güey, esta madre va a estar... Ah, es que dijo va a superar a la de Gears 6. A ver, quiero decir unas cositas. No, la de Gears 5, me equivoqué. Drogh, dicen que es el primer sacerdote de los cantos. Entonces, no sé. Es el primer actor. Exacto. Sabemos que Mirra tiene una conexión con los Locus por una cuestión que nos explicaron así de en Gears 5, que la matriarca, que la chingada, que no sé qué. ¿Pero qué pasaría si llevan este pedo también a un rollo más religioso? Sino como que le hacen un pinche ritual a la Mirra y la chingada, güey. Imagínate, güey, que ahí veamos ahí como un pinche. Eso ya lo aclaraban en Gears 5. Ya hay expedientes de cómo se creó y todo ese pedo. ¿Cuál religión, güey? Fue todo genérico. Claro, claro. Pero siempre es como... No, pero los Locus tienen una religión, güey. Claro. O sea, siempre hay dos... Es como todo este pedo, güey. Mele. Es como este pedo, ¿no? O sea, imagínate que siempre hay la explicación científica y creencia, güey. O sea, que también haya como ese lado de decir... Por el lado de los Locus también como su reina, ¿no? Porque Mirra por algo tiene conexión con todos los sacerdotes y todo eso, güey. Al final, un pinche sacerdote. No vamos a ver una Berserker, güey, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no? Es que la Berserker... A ver, tiempo. Es que los sacerdotes... Exactamente. Los sacerdotes y esos son Cantus, güey. Esos no son Locus, güey, por así decirlo. Porque los Locus es una invención de un humano, güey. Es de la CGO, por así decirlo. ¿Sí? Y se conectan con Mirra por genética. Lo que son los sacerdotes son los Cantus, que es el Ketor Brol, el Scorch, el Ketor, el otro que dijiste. Esos son los de la Trinidad, de... ¿Cómo se llamaban? De los pinches gusanos, güey. O sea, son un pedo aparte esos güeyes. Sí, esos güeyes no son Locus. Esos güeyes ya eran criaturas que existían, güey. Entonces, güey, si partimos de que los Locus son creados por la CGO como experimentos y la chingada, yo creo que también puede haber un conflicto político también de decir... Gente preguntándose de dónde salieron estos perros y la CGO diciendo hay que bandar a la verga las putas pruebas, tiren martillos del alba y que haya un conflicto de no, güey, espérate, güey. Este... Hay que salvar a la gente. No, se puede... Es un pedo como Umbrella, güey. Umbrella dijo yo no voy a... Que sepan que yo creé el pinche virus explota la ciudad a la verga, güey. Pero no creo, güey, porque si el juego es día E, o sea, los martillos del alba son dos años después del día E, güey. No creo que el juego dure... No, pero no que los lancen, pero que sí hay un conflicto. Está el conflicto de los martillos. Exacto, güey. Yo veo más lo que decías del conflicto político de por qué Prescott se hace presidente. O sea, de que Monroe empieza a ser un presidente bien culero, güey, y que empiecen a ver este pedo de que alguien tiene que matarlo para que sea el nuevo director, güey, pero nadie tiene que saber quién lo mató y que ahí empezamos a ver cómo se gesta todo ese pedo con este... Mira, o te imaginas o piensa esto, solamente piensa esto, güey. Se nos ha dicho que la decisión de tomar... La decisión de utilizar los martillos del alba fue como que la última opción y si nos meten un rollo acá medio conspirativo, político, de que fue algo que no era cierto, que hubo por ahí alguna otra opción y que se precipitaron o que alguien lo hizo premeditadamente para dañar a la humanidad o que hubo alguna influencia externa de los locos. O sea, algo, güey, que nos digan... que Adam usara algo así, güey, que les diera información falsa y que nosotros digamos, güey, no mames, entonces realmente los que acabaron con la civilización fueron los humanos por culpa de los mismos locos, güey, porque hasta ahorita es lo que sabemos, ¿no? Pero porque haya dado información falsa o algo así, ¿no? Sí, ajá, o sea que... Porque a lo mejor... Que nadie cambie al final, se explotó el martillo del alba, se soltaron los martillos del alba, pero que nos metan ahí una intriga, güey, decir, ah, sí se soltaron, pero fue por... Por falsa información, ¿no? Por cosas, este... O sea, un drama por ahí, güey, que nos haga... Que nos haga más entender también la... La puta este, güey, la angustia de los martillos del alba, ¿no? Sí, este era cabrón. O sea, pero el proceso, ¿no? A ver, aquí dicen que nos... Claro. Aquí dicen que nos acordemos que Yukon fue creado, que era un niño convertido en lo que fue. Que eso lo dice Seth Redburn. Es que hay muchos trapos sucios, güey, detrás de la CGO, güey. Entonces... ¿Sabes qué es lo que yo entiendo? O según yo, hay algunos güeyes que eran como esos pinches... ¿Sabes que cuando llegamos al Monte Cadar, güey, se ve que hay un chingo de criaturas que como que no se convirtieron en locos, pero mutaron en alguna pendejada? Son como fallidos. Según yo, hay algunas chingaderas que se convirtieron en... Los Sires son humanos que no perfeccionaron la fórmula y no lograron ser supersoldados. Carn se supone que era un güey todo... O sea, era un güey deforme, güey, ni siquiera llegó al loco, era como un punto intermedio entre razas, güey. Carn era un teron, un teron amorfo, pero nació mal. Todo eso me lo imagino, güey, pero si cumplen lo que dicen de bajo los ojos de Marcus y Dom, lo siento más como una narrativa que como Dom y Marcus lo lleguen a ver. Eso tendrían que verlo, o sea, yo creo que nos estamos yendo entonces muy atrás, porque mientras están las guerras del péndulo, la CGO busca una manera de ganar la guerra y dice, vergas, güey, no estamos ganando con los soldados normales, creen supersoldados, como agarren estos pendejos de pulmón negro y métanles algo, güey, ¿dónde están estos científicos? Necesitamos supersoldados, güey, y empiezan a hacer las putas pruebas y la chingada. ¿En qué momento, en qué momento lo que yo me pierdo y les pregunto a ustedes, ¿en qué momento de estos supersoldados que va creando la CGO? ¿Cómo coño acaban convirtiéndose en Locus? Entiendo que es un humano supersoldado, pero ¿cómo coño acaban sirviendo a Mirra? O sea, ¿cómo va la conexión? Es que originalmente no fue así. O sea, hay unos Locus que son creados y otros que son antiguos. Originalmente no fue así. El problema está, acuérdate, el problema estuvo, Krauser, o sea, que los experimentos genéticos estuvieron bien, en GIL 5 lo cuentan. El problema fue que ellos no contaron con la conexión que tenían como enjambre, como esa... ¿cómo te puedo decir? el tema fue así, te lo voy a explicar, el tema fue así, le dan, o sea, hacen el proyecto para curar a los niños de pulmón negro y de repente este güey empieza a ver que puede convertirlos en otra cosa y de repente empieza a hacer experimentos y salen con niños y salen estas chingaderas feas y salen los Sires, o sea, porque ves que hay varios tipos de cosas. Pero hay Locus perfeccionados. cuando alcanzan hacer el híbrido, le llaman en GIL 5, es porque mezclan la sangre de la única niña que no envejecía y esa era Mirra. Entonces mezclan la sangre con la chingadera que ya tenían, se crea el primer Locus híbrido y empiezan a crear un chingo de Locus con la sangre de Mirra y por eso Mirra tiene la conexión. Pero entiendo que esos son un tipo de Locus además están los Locus drones o siempre son esos. Son esos. Mirra se emputa porque se llevan a su hija se sale del pinche laboratorio se lleva todos los pinches drones y Mirra tiene conexión con todos esos porque son por su sangre. Se empieza a reproducir a través de las Berserkers. O sea, luego digamos que hay una línea de Locus los híbridos que son como los puros y luego ya hay como como prostitución de la raza y empieza pues entonces a lo mejor los jefes podrían ser unos híbridos o sea, son unos Locus drones pero un poquito más pensantes como los primeros llegaron a ver Inframundo que es una película de vampiros habían los originales ellos son como los que van creando linajes entonces está como los tres como vampiros más viejos y a través de ellos van generando según los que van mordiendo aquí evidentemente no van a morder a nadie pero digamos que a través de esos Locus digamos porque no todos digamos salen de los de los cilindros ellos se quedan ahí imagínate que algunos la primera camada vamos a poner ahí la camada alfa sean los mandamases o sea los por ahí no mira y te digo una cosa no sé pero no hay generales porque porque los Locus puros los que realmente crearon como probeta por así decirlo son los que conservan el linaje y lo dice en el post que acaban de sacar tratan de darle de hacer ver realmente la crueldad que tenían esos Locus quizá esos Locus el primer ejército fue un ejército hecho en probetas por los mismos humanos que realmente atacaron con más ferocidad y quizá los Locus que vimos después en entregas posteriores pues ya sean los que se reprodujeron con la Berser que no por esa razón dicen que esos Locus van a ser un poquito más temibles o sea porque por ejemplo para este momento en el día E según yo ya está congelado el Monte Cadar o sea ya todos están juntos ahí pero ten en cuenta que nunca habían entrado a la guerra entonces a la mejor a la mejor salieron a la mejor sí ya habían muchos reproducidos pero en las líneas principales wey iban los los del linaje puro wey por eso fue tan agresiva el día de la emergencia mi pregunta es debe haber un perro del linaje puro que sea el como que el comandante pero pero si dicen que la invasión es comandada lo dijo Deus por Ram y por Scorch o sea al final esos del linaje puro quedan para atrás pero es que la invasión la invasión del día de la emergencia es porque los locos están acorralados por los Lambent por eso tienen que surgir hacia la superficie para invadir cera y bueno y sobrevivir o sea al final realmente los locos nos invaden porque están buscando su supervivencia sí y por eso Mirra le debe de decir se te acabó el tiempo peloncito me dijiste que no me la diste huevos hay años de que se reproducen los locos hay años donde ya están en guerra con los Lambent y ya cuando se puso muy cabrón lo del Lambent ya dicen huey ya vamos a la chingada es que hay tanto que no nos han contado o sea de manera sustancial no habían llegado a Nexus hablando de en los juegos principales es que los Lambent ya están entrando al palacio de la reina ya están invadiendo lo demás y alimentando lo que decía Mel hace rato lo del martillo y sin realidad Mirra le dice a a a Dan Finis huey que tienen el martillo para eliminar a los Lambent a ver les voy a dar les voy a dar y así eliminan muchos Lambent eliminan muchos Lambent crean Nexus y en Gears 2 es como que ah regresaron los Lambent más bien yo creo que sería una treta de yo más bien creo que sería una treta de Mirra porque acuérdense que aquí hay una guerra entre tres ¿no? o sea están por un lado los Locus huey que quieren escapar tienen que escapar de su hondonada y llegar a la superficie por otro lado a los humanos que no dejan salir a los Locus y por otro lado tienen los Lambent empujándolos si me explico están en medio entonces lo que mejor corresponde es decirle a Dan Finis ¿sabes qué? tienes que soltar el martillo del Alba para acabar con no sé qué o sea que sea una treta como que el martillo del Alba realmente ayudó no tanto a la humanidad sino a que los Locus pudieran emerger bien ya con un chingo de bajas de seres humanos más gracias al martillo del Alba pero hay una parte y todos pensábamos que era para salvar la humanidad pero en realidad era para salvar les voy a leer un mensaje yo no creo que pase eso antes de que le haces eso porque el post es claro de que todo se va a ver desde los ojos de Marcus y Marcus se va enterando de un chingo de cosas conforme pasan los juegos a lo mejor nos enteramos por cinemáticas a lo mejor no lo tenemos que ver por documentos por narraciones por eso no forzasamente Marcus tiene que ver la puta televisión de lo que está pasando a lo mejor son cinemáticas que los ponen y o sea o van llegando a lugares se enteran de se enteran de información te pasan una cinemática y dicen ah no mames entonces nos engañaron que pedo y tú te vas haciendo cuenta de lo que está pasando esto me deja un poco más claras las cosas y por lo que yo estoy entendiendo de este comentario Ram es un es uno de los drones de linaje pero él agarra otras capacidades mira dicen todos los Locus son creaciones de nueva esperanza pero son cruzas de especies varias Ukon fue el primer morro que evolucionó pero con un defecto por la inmunción los demás son cruzas de especies son Fools Drums Srak Ram etcétera incluso entre Khan puede ser otro que salió deforme güey pero son los primeros y los que tienen un poquito de coco ya sabes que hablan o no sé también ten en cuenta también ten en cuenta que esos son los primeros por eso son los generales los de la pinche mesa redonda sus propios sus propios experimentos genéticos con ellos mismos eh o sea también tenían los los Blood Mons también son son errores son pinches Locus que tienen varias varias este especies que vemos de Locus son derivados de la genética de los es como si cruzaras perros güey y vas generando nuevas razas pues supongo que así güey empezaron a cruzar pinches Locus empezaron a crear a Efesios güey como los Blood Mons güey y no sé si hasta los Tiquedas güey o sea todos tienen la misma piel los Blood Mons por ejemplo no son Locus güey o sea no pero alguna cruza con alguna otra especie de Londonada güey o sea porque hay muchas cosas para el que no se para el que no sepa o sea las bestias que salen en Gears o contra los que se pelean como los Corpsers ajá todo este tipo de cosas ya era fauna que existía en Cera y o sea aprendieron a controlarlos los Locus güey pero esa madre esas chingaderas ya existían abajo de la tierra de Cera güey que supone que eso esa especie como de fauna que existía en Cera es lo que encuentra este Line primero güey o sea el Line no encuentra a los Locus sino encuentra como esta especie subterránea de chingaderas como los pinches Corseps güey ese tipo de mamadas y ahí es donde empieza la investigación oigan yo sé que es un skin pero que pasaría si hay un grado de importancia güey el skin que crearon en Gears 5 el de Locus que tiene como su casquito así que parece griego ese güey que peo igual puede ser algo interesante güey porque ese güey ese güey que creaba los personajes se le metía al ore güey tiene su descripción nunca se especificó bien realmente es que te digo o sea hay un mundo de posibilidades oigan y bueno no sé si les les pareciera que pasáramos a digo nunca nos vamos a poner de acuerdo con el tema de la historia porque hay mucho claro es y no es necesario que nos pongamos de acuerdo pero creo que todas estas ideas se alimentan por mucho igual para no agotar todo pero no sé qué les parezca pasar a hablar del posible multijugador de este juego porque hay muchas cosas que la verdad son bien interesantes y que yo estoy hypeadísimo desde los mapas qué personajes cómo sería si sería un servicio si sería este si este realmente sería el multijugador definitivo y todo lo fuéramos juntando como ya lo mencionó Krauser de Call of Duty entonces pues no sé qué les parece si empezamos a hablar yo creo que más que hablar de personajes mapas y todo eso y antes de pasar al multijugador como una previa hay que tocar el punto del tema de que en la mañana Steam tenía una descripción con multijugador es que es que para podremos empezar por ahí a ver qué es lo que se dio según yo según yo leí según yo leí o sea tengo incluso hasta la captura según yo leí Steam ¿qué hace Steam primero? Steam cuando cuando mete un juego a su catálogo él lo pone tal cual va a hacer para venderlo yo te digo qué decía decía espérame jugador jugador single player decía pantalla dividida cooperativo en línea jugador contra jugador y se va y multiplataforma ok presta atención a esto mira cuando Steam pone un juego en su plataforma Steam lo pone con las especificaciones reales con los cuales lo va a vender el juego o sea no puede poner una especificación que no lo tenga puede pasar a veces pero qué pasa aquí a Steam de repente le dicen güey estás dando demasiado spoiler de lo que va a venir el juego porque todavía nosotros no lo avisamos yo creo ¿puedo dar un punto? sí ahorita que termine ya damos todos los puntos entonces este agarran y le dicen Steam güey yo creo que Microsoft se comunica con Steam y le dice oye todavía no hemos anunciado esas características no sé si porque no las vaya a tener ajá porque hay que aclararlo o porque todavía es demasiado temprano y es un spoiler muy grueso también puede ser que Steam dio por hecho normalmente esto tiene Gears y Copi pegó especificaciones de los Gears pasados yo creo yo no creo que yo creo que difícilmente Steam se va a equivocar Steam se ha caracterizado siempre por cagarla güey cuando le dan los productos para ponerlos güey o sea siempre siempre la caga siempre da especificaciones o sea Steam aplicó con el embargo entonces yo creo que yo creo que a ver que diga Debus exacto deberíamos deberíamos de checar también qué es lo que sale con Gears 5 porque yo creo que fue algo totalmente no sé si al azar o si no como estándar a qué me refiero a que no vas a poner esto como un multijugador y las y las especificaciones son estas las estándares para un multijugador que no sabemos nada porque no pero cómo va a poner crossplay o sea no va a poner algo de crossplay si no sabe que va a haber crossplay bueno está saliendo en PC y se sabe que hay exacto esa es multiplataforma como que yo creo que Steam lo dio por hecho una es multiplataforma y otra cosa es crossplay decía multiplataforma no es crossplay ah bueno ok y otra cosa es porque creo que no son las especificaciones o no son las cosas reales o no es un spoiler porque también te decía que con una 1070 lo vas a poder correr tú crees que una 1070 vas a poder correr un juego de Gears wey un Real Engine 5 yo no vi eso las especificaciones técnicas una 1070 no creo no mames si en calidad super baja como requisitos como requisitos lo corrías con una 1660 en una calidad a 120 FPS wey es que yo yo creo que no tienes mucha conciencia del poder de las computadoras wey pero esas pinches tarjetas claro que te corren un juego así a baja calidad pero te lo corren wey o sea es un requerimiento mínimo bueno eso sí son pero ahorita lejos de hablar de qué pinche tarjeta vaya a requerir pues nos vale verga tenemos un Xbox bueno tenemos la teoría de que hay de dos o es nunca decía que iba a salir en Xbox Series X ni la fecha ni madre es que todos los juegos decían en Xbox Series X bla 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 esta madre no decían no no le dijo ni verga pero sin embargo sin embargo es que nada más nos dieron un trailer wey no nos dieron más información nos dijeron nos dijeron que desde el día uno en Game Pass eso lo tenemos segurito sin embargo en rojo sin embargo sin embargo bueno pero se da por hecho que va a salir por Xbox y PC yo creo que hay de dos o Steam puso lo que puso y luego dijo o sea es que wey no no alguien dijo wey no han especificado esto mejor lo quitamos de una vez o The Coalition y Microsoft les dijo hey baja eso porque no hemos hablado de ese punto todavía o sea yo te digo ¿creen que hay alguna posibilidad de que no haya multijugador? es que ahí iba yo vamos a ver vamos a que les parece si abarcamos las dos posibilidades ¿no? ¿quién empieza? vamos a suponer wey que no va a haber multijugador ¿qué piensas al respecto Krausser de que no va a tener multijugador? es que yo no veo posible que no tenga multijugador por eso ya te dijeron o sea vamos a especular wey no hay multijugador o sea si no hay multijugador yo creo que al final van a sacar un multijugador en un lapso de meses oh que la chingamos espera 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 por eso es que mira te voy a decir es que no puedo no puedo darte mi punto sin decirte esto wey o sea yo creo que si Gears y este y Day no tiene multijugador creo que no va a pasar mucho tiempo para que como aparte salga Gears of War multiplayer ¿entiendes? ¿por qué? porque Gears no tiene un multijugador activo wey y veo poco o sea veo poco probable que gasten una carta tan fuerte como el E-Day con los Locus regresando al origen y todo como para yo entiendo tu análisis pero la pregunta es que ¿qué me dices? hay muchos hay muchos lagunos también en ese pedo wey porque también yo por un momento dije bueno van a sacar la colección wey y con esa colección van a sacar la campaña de día E pero porque si te pones a pensar si este es un nuevo juego porque Gears lo puso es nuestro nuevo juego principal ¿sí? o sea es el juego principal por lo menos va a durar dos años o uno y medio o lo que quiera o lo que dure ¿sí? otra cosa si no bueno para el multijugador de este nuevo juego es ¿qué armas wey? ¿qué armas vas a usar? pense pero te estoy haciendo por lo menos hay tres te estoy haciendo otro punto ya hablando del multijugador tu pregunta mele cuál fue ¿qué pienso yo de que no haya multijugador? la pregunta a ver es que de verdad esto se hace un desmadre wey porque si es una cosa y salen con otra y tú empiezas Krauser o sea a ver la pregunta es esta o sea no te imagines otra cosa wey o sea la pregunta es no tiene multijugador ¿qué opinas? o sea no hay de que debería tener ¿qué opino? no 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 ¿qué opinas? no tiene multijugador Gears que por más bueno que sea el juego la historia la narrativa lo que tú quieras va a correr el mismo resultado que un Gears Tactics que ni siquiera tiene cooperativo yo sé entiendo que es otro modo de juego y todo pero al final del día va a ser eso te vas a pasar el juego vamos a vivir el hype dos tres meses posiblemente si va a tener cooperativo para jugar la campaña no no yo sé estoy hablando te dije Gears Tactics no tiene ni cooperativo o sea peor wey o sea al final del día ok es una buena historia te la pasas te la vas a pasar ¿cuánto tiempo crees que aguante ese un mes? tres meses exageradamente tres meses es como un Hellblade o cualquier juego ¿qué opinas? ¿qué opinas? si te dijeran no va a traer multijugador yo creo que si no trajeran multijugador forza a que venga más rápido Gears 6 o el próximo juego o sea automáticamente va a ser como de wey ¿qué podría ser? porque bueno ese es un tentempié wey aquí está wey juégalo disfruta la campaña pero viene este esto entonces decimos 2025 esta cosa sin multi y 2026 Gears 6 ahora sí si vería que pasaría si no hay multijugador Deus ¿qué opinas tú? de que no tienes no trajer a multijugador si no tiene multijugador tendría que ser una campaña bastante extensa para empezar no puede durar 8 horas no forzosamente ¿no? o sea pues tiene que ser ¿por el tiempo de desarrollo? también podría pero 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 sí o sea es lo mismo o sea es lo mismo o sea tendría que ser una campaña a mí sí me gustaría una campaña de 80 horas wey déjame decirte wey o sea sin pedos porque han estado trabajando entonces al mismo tiempo en Gears 6 o sea y de ahí rompemos si no tienes multijugador quieres algo más largo ¿no? es que también si no ¿por qué mencionaron Gears 6? o sea no lo mencionan directamente pero ¿por qué? no dicen que no se han olvidado de que no se preocupen no nos hemos olvidado de los ejes principales yo creo que este párrafo realmente es más para 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 decirle a la gente que mucha gente lo pensó esto no es un reboot ¿vale? esto es una pieza de la línea eh cronológica original y Gears 6 está ahí wey o sea no es como que reiniciamos como que le dimos para atrás wey como que no ojo que lo pudieron haber hecho wey se pudieron haber esperado esto wey a terminar Gears 6 y ahora si sacabas esto como un reboot nosotros con gusto volveríamos a recibir este Gears el Gears 2 y el Gears 3 no pero es que yo si veo posible que la tirada va a ser que la Phoenix Collection como tal exista hasta el día que le tengan que hacer un remake a Gears Judgment wey pero para eso falta un chingo porque en el intermedio yo creo que van a hacer el remake del Gears 2 Ultimate Edition en el intermedio te van a dar el Gears 6 y en el intermedio te van a dar Gears 3 Ultimate Edition esa puede ser otra Wicho 2025 E-Day sin multi solo historia como un gran DLC por así decirlo un Gears of War sin multi y 2026 para los 20 años la Marcus Phoenix Collection integra en el E-Day como para que lo puedas jugar desde ahí desde un HUD y es un multijugador pero ese multijugador no siento que vaya a ser el pesado porque al menos que sea un multijugador completamente nuevo ahora vamos por el otro lado o sea imagínate que si va a traer multijugador wey ahora si aquí yo creo que ese es un tema super extenso y bueno no dije yo lo que pensaba yo si no trae multijugador pero opino lo mismo creo que va a durar un ratito lo vamos a disfrutar eso no va a demeritar lo bueno que sea la campaña a lo mejor hay una nominación a Goti puede ser mira yo voy rápido yo voy rápido para que pasen yo voy rápido para que pasen los demás si si va a tener multijugador creo que va a ser como lo que ya dije es un multijugador que va a ser el tronco común del launcher y ahí se va a ir nutriendo con lo que vayan sacando después pero digo no 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 es para que seas tan preciso vamos a vamos a chaqueteándolas un poquito es que yo ya hablé de eso imagínate que sea multijugador imagínate que sea multijugador aquí hay tela de donde cortar porque nosotros creo que amamos todos el multijugador desde que mapas Krauser que mapas te gustaría ver en esta entrega yo honestamente me iría por mapas en su totalidad casi que nuevos si acaso me daría punto muerto por cuestión nostalgia ¿por qué? porque yo quiero que en las futuras actualizaciones pensando que esto va a ser longevo vayan haciendo nuevas versiones de mapas de Gears 1 mapas ambientados en Gears Tactics mapas ambientados en Gears Judgment para que vayan una cronología el multijugador también en historia personal la fórmula que deberían hacer es lo que hicieron con Nexus algo que no existía pero si existía pero no ya conocíamos Nexus pero no era mapa multijugador mete mapa de algo que ya conocemos pero que no era multijugador a lo mejor hay un mapa de las calles de Fira destruidas imagínate esto imagínate el mapa clásico de Punto Muerto pero lo hemos visto ya desolado destruido lo hemos visto de mil maneras imagínate Punto Muerto imagínate Punto Muerto pero que tú estés en la guerra y que todavía habías personas por ahí arriba de los edificios imagínate eso imagínate que estás peleando en los momentos donde todavía había seres humanos en las calles ¿sabes que si mapa tendría que estar ahí día uno porque es del día de la emergencia y creo que Punto Muerto podría tener una ambientación de cómo es la zona del Punto Muerto la zona del Punto Muerto la zona del Punto Muerto es que tampoco sé por qué verga se llama Punto Muerto y por qué llega ahí pero la zona del Punto Muerto ambientado en el día en el día en el día güey que no sé cómo sería y por ejemplo por ejemplo así una chaqueta de mapas nuevos yo doy una si ven como se ve como un puente acá tirantado un mapa ahí arriba del puente es que te digo este juego se presta mucho ese juego se presta mucho para sacar mapas que nunca que nunca han estado en la franquicia que nunca han estado en la franquicia y que pueden hacer quizá algunos mapas de Gears 1 sin tocar tantos dependiendo cómo acabe el juego si acaba con 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 Marcus siendo encerrado pues a lo mejor hay un escalada güey porque es la cárcel también está la cárcel bueno que podamos ver la celda de Marcus ahí abierta y la chingada pero me gustaría me gustaría quizá mapas nuevos ambientados en esas zonas si es la cárcel güey puta pinche zona de la cárcel de puntos quizá que conocimos en las campañas pero nunca los pensamos como un mapa y hay mapas y hay mapas como en la casa de los soberanos exacto no hay casa de los soberanos hay mapas hay mapas que se han tocado muy poquito y que fácilmente pueden ser remasterizados güey academia artillería Halbobey o sea que son mapas que solo hemos visto una vez en Gears 3 los de Joshman güey calles si calles podemos ver las calles es que yo siento que este que este Gears güey en eso en cuestión de mapas de multijugador se presta mucho para eso como dice este Deus o sea se presta para mapas como calles ese tipo de zonas que están más como donde había más seres humanos en ese momento incluso a lo mejor camino de sangre pero no es camino de sangre se llama hospital y es dentro del hospital pero también estamos a lo mejor estamos acostumbrados también a un tipo de ambientación también acuérdense que se dijo que supuestamente este nuevo Gears este nuevo Gears es un Gears totalmente rediseñado desde cero personajes ambientación lugares etcétera todo es de cero enfócate en los mapas de Gears 1 de Usai todos esos podríamos ver todo güey si pero pues cuando te dicen rediseñado güey es que mira yo si creo o sea yo yo pienso que Deus tiene un poquito de razón porque si puede puede que sea todo nuevo pero si te deben de meter algo que te que te pegue en la nostalgia decir ah mira no sé punto vivo no cuando estaba vivo no ah mira se ve chingón porque es un mapa que quieras o no es 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 el clásico es como la lancer está siempre ahí no en diferentes es que sabes que sería verga que lo que hicieron con camino de sangre en judgment güey que te acuerdas que había de sangre que es camino de sangre pero ampliado pero se veía nuevo o sea no y aparte tenía otras zonas que no habían sido digamos que bloqueadas güey con la invasión güey tenía más se llamaba vía de sangre que es el nombre pero tenía como más juego el mapa quizá podemos ver tejados tejados es un mapa literal de los techos güey pero a lo mejor el concepto el mismo concepto el mismo concepto pero rediseñado vale o sea no no hacer un remaster del mapa sino como ok vamos a hacer un mapa de tejados pero un rediseño completamente de tejados chécate esta mamada mira imagínate ellos lo que quieren ellos lo que quieren con este con esta entrega es mostrar es mostrar la potencia el powering del Unreal Engine 5 imagínate esos mapas güey pero con ambientación climática güey yo siento que va a haber mapas en donde la ambientación climática va a ser fundamental quizá no las tormentas como las mamás que nos presentaron en Guild Software 4 ¿no? llamarada ¿cómo se llama? este llamarada esa chingadera güey ajá pero sí cosas climáticas güey para ver el poder del Unreal Engine por ejemplo imagínate no sé por decirte algo ¿no? que sea en calles y que esté lloviendo güey o que haya sol güey para ver el manejo de las luces güey miren le estoy 100% en Guild 2 estuvo güey el granizo asesino le estoy 100% honesto güey yo creo que estamos hablando obviamente desde lo que conocemos porque no podemos hablar desde algo que no conocemos pero yo creo que van a tener puros mapas nuevos güey sí por eso pero te digo va a haber alguno lo dijo Deus ojalá o sea va a haber alguno que sí nos traiga como que la nostalgia de lo que de la esencia de lo que es porque granizo incluso en ciertas zonas granizo incluso es cerca del hospital ¿no? porque hay muchas camillas ahí es como es como un tren varado yo me refería al cambio climático no sabemos por qué quedaron varados ahí los trenes ¿no? o sea realmente no nos han contado la historia de sus mapas por ejemplo día 1 güey día 1 pues está completamente destruido güey ¿no? por la salud de los sembradores entonces ¿pero qué es día 1? ¿realmente es un cruce de calles que puede ser cualquiera güey? entonces es como Raven Down güey ¿no? por ejemplo Raven Down sin el Raven Down ¿no? o sea que creo que ya está ¿no? entonces ¿se va a llamar Raven aún no caído? no creo Raven aún no caído no creo que se avienten esas mamadas sinceramente no lo creo pero el punto clave es que te van a poner mapas que si te van a notar van a pegar a la nostalgia ¿no? de decir ah mira estos mapas en este Gears estamos hablando de un multijugador de hace que viene siendo igual hace ya casi 20 años y ahora a lo mejor ahí que ya me voy a ir a mame ahorita está de moda el tema de las extracciones ¿cómo podría pegar un buen extracciones? ah pero sería un modo ¿cómo podría ¿cómo podría pegar un modo de extracción en un tipo de este juego? yo ya buscando 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 ya un poco más extracción de civiles un modo diferente un modo yo sabes que creo sabes que creo y lo dije desde que salió el juego creo que este pedo y es un poco de extracciones también ¿vale? pero creo que le pega un modo muy a los Helldivers que llegues tengas que rescatar civiles o extraer de ciertos puntos necesitas sacar las computadoras de la CGO la información antes de que la tomen los locos o destruirlas y llegar al punto para que para que el rey me te lleve puedan ser las visiones de la campaña ¿no? oye ¿crees que implementen alguna mecánica que ya no involucre armas wey? agarrar objetos y meter putazos yo creo que lo de la tele va a ser un yo sí creo que puede ser eso agarrar el pinche florero se lo tiras algo algo o sea yo sí vería posible que una mecánica siempre Gears of War siempre innova en combate y todo oye te imaginas que en vez de usar el cuchillo este huicho en vez de usar el cuchillo tiraras un vergazo así bien dado y que la pendejaras es que estaría chido wey no estaría chingón o sea no lo estoy comentando como algo cagado wey o sea como algo que es tangible que así puedas agarrar cosas y meterle vergazos al miren como es la retro lancer espérame antes de que se me vaya el pedo aguántame crucer imagínate esto imagínate esto imagínate que cada personaje wey en vez de sacar el cuchillazo clásico para dar el cachazo tuviera un golpe especial no nos no nos viajemos mucho wey sino por ejemplo haz de cuenta si tú eres marcus wey y quieres dar el cachazo en vez de dar el el cuchillazo wey lo agarras y pum le das un putazo y lo apendejas wey ahora imagínate por ejemplo Tai que sea un poquito más salvaje y cuando dé el cachazo en vez de dar el cachazo les dé una patada y los apendeje más o sea o los derribe o sea depende del personaje a quien tenga un tipo de putazo un tipo de putazo distinto eso ya sería otro modo de juego entiendo tu punto entiendo tu punto que solo cambie la animación es que dijiste que lo apendeje un poco más wey eso ya estás entrando bueno que lo apendeje igual pero que tenga una animación distinta wey porque cuando tú das cachazo pues te apendeja wey yo entiendo que sí entiendo que sí estaría vergas pero no creo que pase no creo que pase porque es más chamba es más nuevo o sea a ver a ver Krauser en Gears tampoco tampoco llegaste a pensar wey que iban a implementar al testigo wey sabes a lo que me refiero con el testigo que los agarraran ah no pero todos hacen lo mismo si no van a es que si no van a caer en el mismo error de cada personaje hay que crear una animación diferente entonces van a empezar a sacar personajes lentos porque se les va a tardar y va a pasar como lo de las clases wey yo creo que no van a me refiero que si exista algo general donde el personaje haga tenga una nueva cosa que sea un putazo siempre ha pasado como cuando cuando te pegas a la cobertura antes no podías brincar sobre él antes no podías dar golpes o sea por decir en escape en Gears en Gears 5 hay un chingo de mecánicas que tampoco nunca nunca te imaginaste que están nadie las usa por eso yo creo yo creo ahora cuando lo agarras wey de la cobertura y le entierras el cuchillo eso es una animación wey por eso y te digo siempre han siempre han cuando los pateas wey que los apendejas pues imagínate algo así wey exacto es lo que te voy a decir pero tú estás hablando de personajes diferentes yo eso no creo ahora aquí yo creo yo creo que incluso el multijuador va a cambiar mucho si existiese porque si o si empezaríamos con lancers o retro lancers incluso puede ser que solo retro lancers y si empezamos con puras retro lancers como todo va a depender de la progresión del juego por eso iniciamos con a lo mejor con la retro y conforme te van contando el juego van saliendo otras armas por eso puede ser que tengamos un loadout que podamos cambiar entre lancers y retro lancers como ha pasado ya o puede ser que sea empecemos con retro lancers y que la retro lancers sea el factor novedoso para crear esa animación que pasa si tú estás con tu retro lancers y puedes de repente quitarle el pinche cuchillo y lanzárselo wey y si se lo clavas el wey tiene que no se va a estar curando toda su vida hasta que haga una combinación de botones y se lo arranque o que se yo wey o sea como si tú quieres una innovación en un pedo táctico o sea que que la ballesta que es novedoso que aquí estamos viendo cuando hay un forcejeo barcos la clava y lo quita la ballesta y se chinga tu madre o sea el cuchillo es desmantable entonces pueden jugar un poco con eso que la retro lancers no simplemente sea el wey y lo empalo o cuando a lo mejor tú empalas a alguien y se lo clavas pierdes tu ballesta o sea solo tienes una te la pongo así imagínate que jueguen con la retro lancers imagínate que mi idea del cachazo pues no ok tienes razón a lo mejor es un pedo para hacerlas a todos yo nada más decía que de un putazo en vez del cuchillo pero imagínate eso que en las ejecuciones wey de los personajes cuando los tienes les puedas meter una putiza de diferentes maneras depende el personaje que utilices wey o sea una una que sea a mano o patada y la otra con las armas tradicionales wey que ya es eso no está tan descabellado si pero yo no creo que va a ser por personaje va a ser como Gears 5 va a haber por si cuando tienes la pistolita hay un chingo de ejecuciones tú decís cuál hacer eso Krauser pero bueno es que no te cases yo lo que quiero Mele es que no te cases de que un personaje va a hacer algo y no lo van a hacer otros no 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 o sea a ver porque son ya aquí no funciona pero recordemos que en Gears 5 este Krauser tú ya puedes tú ya puedes equipar tú ya puedes equipar qué ejecución vas a usar durante el juego claro por eso te digo pero no creo que sea de un personaje que saquen varias ejecuciones y que tú se la pongas al que tú quieras exacto exacto eso sí pero eso ya existe no es una innovación tú mismo lo estás diciendo no 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 por eso pero lo que yo estoy diciendo es que haya ejecuciones donde ya no se involucren armas que los agarren a putazos a rodillas que con la rodilla les vuelen la cabeza bueno pero es que Mele Mele tú dijiste tú dijiste lo del cuchillo o sea el cuchillo en Gears 5 es un ataque a melee wey o sea cuerpo a cuerpo lo único que dije wey que en vez del cuchillo en vez de darle un cuchillazo le di un putazo nada más sí pero lo dijiste que o por ejemplo Tai que está más grande y ya en vez del putazo una patada ya dijimos que ok que no y ya lo dijimos con Klaus dije ok igual hay un factor que bueno si no jugaron mucho PB no lo conocerán pero por eso hay un combo de putazo putazo y lanzas un cuchillo luego y haces más daño wey si eso lo implementan en el multi pero igual nos estamos viendo mucho en en mucho Mele en un puto shooter wey o sea no bueno por ejemplo la retro wey que le puedes quitar la cuchilla a la retro no no se les hace así como más que le puedas poner más accesorios hablando hablando un poquito no multijugador porque no no veo la forma de cómo explicarlo para multijugador pero por ejemplo la campaña que tengas una mesa de trabajo para crear en vez de una retro una lancer teniendo en base el arma sin cuchilla y el arma sin cuchilla eso habría que ver y podrían innovar en la personalización de armas a lo mejor es una misma lancer y tú le vas poniendo o le pones la bayoneta o le pones la sierra pero aquí o sea a lo mejor en cuestión estética estaría chingón pero aquí el problema sería es que si a esos pinches accesorios les vas a dar un uso específico durante la batalla pues está más culero que está más cabrón todavía que pensar la idea que dije yo de las patadas wey iba a estar imagínate wey iba a ser un desmadre ves como en tactics en tactics voy a meter cargadores ampliados que tiene más retroceso es pura cinemática wey es un juego distinto claro pero por decir tú le puedes meter un pero como personalización está bien o sea lo acabo de decir como personalización está bien yo creo que podría estar bien pero que sea un pedo visual es que yo siento que si de collision se empieza a complicar la vida a eso me refiero solito se van a meter el pie imagínate esto imagínate que un wey salga con su con su retro lancer toda madreada así con vendas o parchada wey pero que sea un efecto visual y que digas ah no mames la lancer de ese wey pues al final del día es un skin en vez de traer el pinche cuchillo que trajera una lámpara wey o un adorno algo que visualmente digas ay wey se ve chingo en esa arma o cuando traes mira Gears ha tenido muchas cosas que ha desaprovechado por ejemplo siempre se ve un arma en tu espalda siempre wey siempre hay un arma que la ves en tu espalda y dos con la snoop pistol pues imagínate que la personalización quizá lo que se refiere a deus sea que tú puedas armar tu lancer como tú quieras y cuando te pongas la nacher en la espalda veas el diseño de la nacher como la hiciste y que se vea atractiva que digas ah no mames mira se ve chida la nacher de este wey trae etiqueta de esto trae colgado esto wey pero lo que dijo Krause lo que dijo Krause no es mala idea wey el de por ejemplo ponerle la bayoneta a la lancer vamos a llamarle lancer la bayoneta y convertirlo en una retro lancer y si tú empalas a alguien que pierdas esa bayoneta que pierdas ese cuchillo que se rompa y ya no puedes hacer otra ejecución y tu lancer y tu lancer como ya no tiene la bayoneta que es lo que le genera que es lo que le genera un peso ahora dispara esa madre ya se te va a mover más wey estaría chido el problema si tú decides ejecutar a alguien a lo mejor es una ejecución instantánea o sea tú tienes una o sea y te salvas de una posible muerte pero a la vez en lo que te quede de vida estás nerfeándote porque vas a tener más retroceso o más movimiento en tu arma y lo que quieras ahora les quiero hacer una pregunta wey el multijugador canon el multijugador lo quisieran canon porque si es eso vamos a tener cuatro armas ¿de qué verga hablas? pues cuáles cuatro armas mira si en Gears 1 hay ocho armas si este es antes de puta incluso la fuerza se tienen que basar en eso es lo que yo te estoy preguntando el multijugador ustedes lo harían canon o harían chingue su madre wey aunque no haya salido puta el digger metemos el digger es que si nos ponemos a pensar armas bueno la retro si hacen la creación de la lancer la lancer la nasher yo creo que si va a estar wey va a estar el brickshot porque es el de al día de la emergencia las putas armas no existieran wey claro que ya existían wey yo creo que puede ser las mismas que en Gears 1 la primera temporada wey y es que le vayan agregando todo wey por eso wey o sea me refiero a que el problema de las armas yo siento que las armas que tengamos en el en el en el loadout creo que es lo más importante lo que encontremos en el mapa ya va a ser la novedad si me explico o sea porque tampoco tiene que ser tan tan pegada pero no creo que el boomer no exista para ese momento no claro que no obvio pero yo si creo que uno de los cambios más grandes del multijugor va a ser que tu loadout principal va a ser retro lancer va a ser diferente no va a ser una retro lancer super cheta indestructiva como la conocemos va a ser esta va a ser esa hay que tener mucho cuidado esa que trae el pelón esa va a ser la el arma principal pues en la vallochilla aquí digo no recordamos que hay mucha banda que no le gusta la retro lancer wey entonces a lo mejor lo estamos diciendo con un nombre eh carcological wey no pero a lo mejor es la misma lancer pero de otra forma wey wey como quiera si por eso no te gusta porque tiene más daño porque tiene más más cadencia y porque si o sea por el poder de la lancer de la lancer wey nadie se rucha también en este puto juego wey o sea se habla mucho de que la cierre es icónica y si wey imagenes lo que tu quieras pero fácilmente puedes tener una retro lancer fácilmente puedes tener una retro lancer y y que sea como skin de retro lancer pero dispare como una lancer casual que siempre hemos usado en el multiplicador wey a eso me refiero y porque mira también va a estar wey la hammer también va a estar nadie se rucha ah claro tan nadie se rucha en un en los putos gears que al final en el gears 5 que hicieron con la lancer puedes cachetear wey antes nadie podía golpear con la lancer o sea si tú si tú tenías la lancer era serruchar o ya wey a partir de gears 5 es donde la lancer le puedes meter el putazo o si le dejas apretado ya hace serrucha por eso le cambiaron el botón wey ahora serruchamos con otro entonces yo creo que el factor serrucho se dan cuenta de que no lo utilizan y ahora si tienen una forma canónica o única del juego yo creo que fácilmente podemos empezar con unas retrolanzas wey y que se vean imagínate cuando te has empezado la partida todos con sus pinches armas sus bayonetas se va a ver como malón ya mandando muy a la verga wey en este tipo de teorías o sea como que si digo wey o sea si entiendo los puntos wey pero yo yo no creo que cambien tanto todo este pedo a este punto con todo lo que han avanzado con los años si de por si la gente se queja de todo wey necesariamente se ha avanzado si se ha avanzado bastante o sea el problema de a ver y hay que aclarar algo el problema de Gears of War multijugador es el daño de las armas porque todo lo demás está bien yo les voy a decir una cosa cuántas armas cuántas armas en Gears 5 desaparecen a veces porque en el mapa no está miren yo les voy a decir una cosa wey dicen se están miren yo les voy a decir una cosa dicen se están mamando mucho bueno ya dejamos de lado la historia ya estamos hablando del multijugor el multijugor sí o sí tiene que tener un cambio en sus modos de juego en su emple rapidez y tiene que tener innovación de animaciones claramente tiene que tener un ADN propio para no distorsionar a la gente y no hacer a la gente pensar que esto va a ser otro universo a ver hay que sentar como base que el multijugador de Gears sí o sí tiene que estar hecho con lo último mejor mejor hecho de The Collision el último jugador el último multiplayer tanto en movimientos en cajas de impacto es Gears of War 5 o sea que hay mal muchas cosas sí pero es el más pulido es el que mejor se ve está un poquito lento en comparación del 4 porque le redujeron velocidad wey pero está rediseñado ajá pero en su inicio estaba bastante bien entonces entiendo lo que dice Mele porque si no después se me olvida wey pero es que te están diciendo que no wey pero quien me está diciendo wey estoy dando mi punto de vista me vale verga que me digan que no wey déjame terminar porque de verdad me interrumpes y se me va el pedo y después ya no ya estoy viejo ya no me acuerdo bueno entonces a lo que voy es que debemos de dejarle claro a la gente que tienen que partir The Collision tienen que partir de una base no van a inventar ahorita otro nuevo multijugador si me explico no van a inventar otras mecánicas que la gente no está acostumbrada tienen que tomar como base algo que ya está a lo mejor mucha gente discrepa conmigo no mames Mele porque Gears 5 porque no Gears 4 bueno tienen que tomar como base algo o sea el código de algo lo tienen que tomar y que no sea tan canónico porque como lo dice Wicho o sea no mames o sea nos están poniendo como que un nuevo diseño para un multijugador con unas mecánicas que nos las van a complicar que nos pongan un multijugador como el que ya tenemos con las armas que ya tenemos que ya disfrutamos que nos gustan quizá o no nos gustan y sobre de ahí pues empezar a pensar ya en personajes y mapas pero bueno yo creo que están mandando muy a la verga el tema y a mi me gustaría abordar dos temas para ir concluyendo esto el primero es el tema técnico ¿creen que alcance el juego? para empezar si si sale en Series X que no se especificó si va a ser para Series X pero supongo que hay que aterrizar que va a ser para Series X ¿no? o hay que dar por hecho yo creo que sí ¿creen que sostenga el estándar de 120 en el multijugador y esas cosas? ¿creen que la campaña está a 60? ¿creen que todo eso en 1080 sí? en 1080 sí yo sí creo yo sí creo a 4K a 60 la 4K tiene que estar a 60 y quizá en algunos casos copado a 30 por el motor gráfico va a estar fácil va a ser no va a ser un 4K real va a ser un 4K escalado ah escalado sí y va a dar igual o sea el multijugador va a correr a 120 da igual en lo que tú lo pongas dependerá de tu consola si es series S1080 bueno pero lo que se refiere es sin comprometer mucho la calidad gráfica porque nos están vendiendo ¿no? me imagino que eso te refieres una calidad gráfica muy superior a lo que hemos visto por ahí el blog habla que se ve 500 veces algo dice así 100 veces 100 veces mejor 100 veces mejor entonces dices no mames pero bueno igual te están hablando de la campaña la campaña sí va a ir a 60 o sea capaz y puede ser que 60, 1080 el multijugador tiene que estar a 60 a huevo mínimo 60 yo no creo que retrocedan en el multijugador es que sí se me sería una pendejada que retrocedan en cualquiera de esos yo no creo que retrocedan tienen que hacer a huevo o sea algo que sí es cierto a lo mejor no hay pop tienen que correr a 60 pero tienen que hacer un downgrade en algo de visual para que esa madre funcione es que el multijugador nunca ha sido idéntico la calidad a la campaña tuve la campaña de Gears 5 y pues sí cuando tenemos la herramienta y así tú te metes a la campaña y los personajes están extremadamente más detallados en la campaña que en el multijugador claro porque no hay tanto personaje en pantalla hay 3 en el único lugar donde se ven pásate de verga es en el menú en el menú si están si están muy cabrón entonces yo creo que evidentemente el multijugador no creo que que bajen los 120 a ver harán los ajustes necesarios que tengan que hacer pero 120 creo que es un estándar güey porque 120 creo que es un estándar ahora y en Gears hablando y creo que para cuando salga que puede ser en un año 2 macho no va a cambiar para menor güey o sea va a seguir siendo un estándar los 120 yo siento que ese es el gran reto de The Collision ahorita con el nuevo motor y recuerden que ahorita hasta la Series S que es un lastre generacional tiene 120 pero en 1080 yo creo que seguirá siendo igual pero Series X yo sí creo que por lo menos un 4K escalado y va a seguir consiguiendo 120 quizá no hay más FOP eso podría ser también eso que porque eso quieras o no es una sobrecarga también quizá el FOP lo capan a como normalmente estaba antes Gears y esa actualización del FOP y todo eso la meten en una versión de esto Next Gen a mí me preocuparía güey que sí flaqueen en ese pedo ojalá no la verdad pero yo sí yo creo que hablaría muy mal de The Collision que no pueda programar un juego así para esta generación pero a lo mejor es el gancho que quieren utilizar para güey ya tenemos que cambiar de consola no sé o sea me llegan muchos miedos güey a la campaña si te veo que te digan 1080-60 lo quieres subar a 4K para que sea increíble 30 cuadros tipo Hellblade por eso lo que te digo o sea lo que te digo es que va a tener que hacer 30 con el NRS o como se llame güey además es cierto además esa madre esa madre ya te duplica los FPS de manera ya y la chingada güey entonces a lo mejor no va a haber una diferencia van a meter un pinche filtrillo por ahí güey que va a solucionar ese pedo como lo ha hecho siempre güey bueno no voy a hablar déjale mi siguiente pregunta es ¿creen que hay algo de PVE? ¿Horda? ¿o alguna pasión de escape? yo creo que sí sí o sea yo yo creo que Horda no creo pero pues escape no creo porque pues escape no está en tiempo ahí ¿no? yo al contrario podría ser lo que dijo Deus podría ser lo que dijo Deus el modo de extracción el modo de extracción sí pero yo sí creo que va a haber Horda güey sobre todo porque este es el pero es que la Horda pues siempre es es básica no pero sobre todo porque o a lo mejor un modo supervivencia ¿no? una variación de Horda en de o bestia lo ven regresando de aquí no creo porque no sé si van a explorar tanto las bestias aquí porque las bestias llegan cuando vas alondonada pero sería muy chido poderlas explorar güey lo único que se ve son los corpos pero no creo que salgan tantas güey si estamos hablando de que aquí el 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 por eso yo veo una Horda güey a lo mejor Hordas de drones así pero es que la Horda no es problema porque siempre es lo mismo ¿no? los CGOs contra lo que venga de locos y eso eso no creo que falle ¿no? yo les tengo otra pregunta bueno dos les gustaría que yo creo que sí o sea vamos a dar por hecho que todos quieren que por lo menos regrese cinco contra cinco ven viable un mayor cantidad de equipos seis contra seis no yo no a mí me gustaría debe ser cinco contra cinco yo creo que ya hicieron todo lo que tenían que experimentar con el cinco fue un error yo te voy a decir una cosa pero seis contra seis fue un completo error fue un completo error basar este Gears of War cinco en lo que decían los pinches C-Sports ya se había encontrado el o sea fue un downgrade horrible lo que le hicieron a Gears of War cinco yo siento que el que el estándar debería de ser de cinco contra cinco sí o sí ok ya en privadas que la gente lo juegue como se le pegue su chingada gana pero yo creo que el estándar multijugador debería de ser de cinco contra cinco porque ya veníamos jugando así wey es que es el problema mele es que es el problema mele estamos estamos hablando de un Gears cinco día ewey de eso estamos hablando wey y que como que y que o sea va a ser lo mismo que Gears cinco wey con mejores gráficas hay luego eso es lo que es lo que a mí no me gusta o sea porque siempre tiene que ser a huevo el cinco contra cinco y no puede haber nuevos modos de juego mejor un big team de doce contra doce wey por ejemplo para gustos colores a lo mejor tienes razón ponle que haya modos de juego wey que sean cuatro contra cuatro tres contra tres no piloto haya modos de juego pero yo siento que el estándar multiplayer las partidas igualadas deben de ser en modos como por ejemplo control en modos como por ejemplo duelo por equipos rey de la colina de cinco yo no vería malo un seis contra seis yo no veo yo no veo malo un seis contra seis y entiendo que el modo sea original pero hay que darle un refresh de alguna manera si vamos a tener modos de juego similares pues por lo menos que cambien por la cantidad de jugadores y no tendría nada de malo pero lo que me refiero es que y les voy a decir una cosa déjame terminar este y les voy a decir una cosa están retomando están retomando están retomando un un una terminología muy importante que es el off war o sea estamos en una guerra güey creo que sí sería importante que sea un poquito más colosal en los multijugadores estamos hablando de estar en una guerra güey estar cuatro contra cuatro cinco contra cinco macho es una cascarita bueno a lo a lo que ya me refería yo es que es que debemos de basarnos en lo que realmente era gears o sea a partir de cinco yo no veo pero yo no veo malo güey que sea de seis contra seis sabes por qué no porque hoy en día la gente le gusta jugar más con o sea entre más gente haya en tu party en tu más caos lo disfrutan más si hay más caos si hay más desmadre entonces yo sí siento que hoy en día las características técnicas de las consolas de las conexiones de los servidores dedicados da para jugar hasta con más de seis recordemos que esta generación de gears viene desde que no se podía y por eso era cuatro contra cuatro güey entonces yo siento que deben de partir de la base que donde se quedaron que era cinco y a partir de ahí lo que me den si son seis yo lo voy a recibir bien perfecto güey y si es pito lo recibes o no recibes también güey chingón es premio es premio castigo es el mes de recibir pito a huevo a huevo a mí me gustaría que si reinventaran un poquito algo así como un big teams o sea partidas con equipos grandes incluso meter vehículos güey o cosas de esas a mí me gustaría es que sabes cuál es el problema aquí deus que eso implementa en piloto eran 10 mapas más grandes güey pero güey eso ni a halo le resultó es una pinche mecánica de un puto juego güey que está más muerto que gears güey porque ese modo de juego siempre ha existido para halo güey yo voy a hacer halo o sea si hablamos de halo pasó lo mismo con el juego pasado de halo infinite sacaban lo lo normalito y en base al tiempo sacaban lo lo demás pero para gears no aplica es que gears es un juego muy diferente a halo pero aquí están hablando de victim sí o sea que haya un que haya un modo de juego dice deus que sea como victim que puedes jugar 16 contra 16 en mapas grandes yo no creo porque el peo de crear vamos a empezar a lo mismo a seccionar pero eso yo si hago un upgrade es mínimo 6 contra 6 y en esos mismos mapas a lo mejor hay modos de 4 equipos de 3 güey o madres así pero porque tienes en conflicto 6 contra 6 güey mira el hecho de que sean 5 contra 5 incluso se ve reducido por el tamaño de los mapas a que si tú quieres jugar un free for all nada más es de 8 güey lo mismo hubo un pedo güey por el balance en piloto pero es que ese es el pedo güey te tienes que te tienes que quitar la costumbre tienes que innovar no yo la gente güey o sea yo ya no va a haber diferencia no va a haber diferencia alguna güey es como piloto piloto tuvo un downgrade porque en gears 2 güey eran 5 equipos porque se pasó en gears 3 a 8 porque los mapas a ser simétricos era estúpido que tuvieras 2 equipos de un lado 2 equipos del otro y uno en medio siempre el de en medio estaba crucificado entonces siempre tiene que haber un balance numérico güey para que puedas jugar con fraccionar y generar modos de juego de 4 equipos de 3 güey por eso no creo que 6 sea la opción güey o sea si si no es es que si no es 6 no es 5 por eso si no es 6 no es 5 va a ser 4 yo particularmente no creo que la gente esté lista para otra vez un pinche megacambio no es un megacambio es un jugador güey pues tú crees que no es un megacambio güey es que afecta la dinámica general del juego pero en manera competitiva en manera competitiva podría generar un problema por cuestión de estrategias si la chingada güey pero es un modo tipo dominio o algo así mandos 2 2 2 no hay un desbalance yo voy a hacer dos preguntas más y ya no tengo nada más que preguntar ok la primera es partimos desde el entendido que nadie quiere que regresen los eSports de esta mesa de debate y si regresan que regresaran de una forma distinta pero ¿creen que regresen los eSports? claro yo creo bueno es obvio o sea esa madre es obvia güey el único el único tema de los con los eSports yo no tengo nada en contra de los eSports pero el único tema es que The Coalition no puede basar su juego en los pinches eSports ¿sí? es simplemente eso güey si quieren existir los eSports a lo mejor aquí me van a crucificar los jugadores de eSports es lo que dijiste hace rato es la costumbre cabrón se tienen que acostumbrar se tienen que acostumbrar al nuevo juego los de eSports sí exacto los de eSports se tienen que acostumbrar al nuevo juego así como todos a mí la palabra costumbre güey es jugar lo mismo durante años ¿tú deus crees que los eSports más allá de ir a los eSports en general están en un buen momento para dar por hecho que si hay un juego que tiene un multijugador va a tener eSports oficiales a huevo? yo creo que la única manera para que los eSports jalen es mediante pues las marcas y todo eso ¿a qué me refiero con eso? ¿a qué me refiero con esto? que los eSports si va a haber eSports tienen que ser equipos pues grandes güey no que cualquier equipo pueda ah pues sí güey soy maestro en Rey de la Colina y pues ya con eso me clasifiqué al 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 Pro Circuit ¿sí? tienen que ser equipos güey como Optic equipos como los o sea los de siempre güey yo la verdad veo difícil que regresen hasta dentro de un tiempo güey o sea hasta que no aseguren que el juego está funcionando y que la gente está contenta con el juego mínimo un año ahí es donde yo veo que podrían regresar los eSports tirar dinero al aire ajá porque ahorita en general los eSports güey más allá de ir o lo que quieras hay muy pocos eSports que hoy por hoy siguen viviendo la fantasía de que funcionan o sea la mayoría ya se retractaron ya dijeron güey este peón ojala güey o sea bájale el presupuesto bájale a tu mamada güey o sea hay muy pocos ya que lo sostienen tipo Halo sigue teniendo pero no sé si y Halo pues especula o se sabe o es como que entre las sombras ha hablado pues porque lavan dinero igual que el Gears en su momento güey o sea no hay otro motivo güey es más fácil es muy fácil si este juego llega a tener eSports va a ser un juego quizá no por eso a ver no me malinterpreten es que no sea divertido pero va a ser un juego enfocado en eso en el tryhardeo y lo que tú quieras güey es como Apex tiene competitivo y es de los que funcionan y es un juego muy complejo Rainbow Six es un tactical shooter güey y si tú te metes ahí macho te matan de una bala güey lo mismo con Counter Strike o sea son como ese tipo de cosas que pegan güey porque incluso el competitivo de Overwatch creo que tampoco está destacando tanto güey y no o sea yo creo que no que no que no pegarían güey la verdad bueno a ver aquí mi opinión yo creo que mi opinión quizá va a ser un poco ácida para algunos pero pues igual no me importa pero yo siento que Gears of War como tal hoy en día si algo se debe de deshacer en Gears of War son los eSports yo siento que Gears of War no debe de tener eSports porque si bien es cierto que la industria de los eSports está cambiando demasiado y hay muy pocas franquicias que si dejan los eSports lo que consiguen en cualquier juego es que la gente se olvide de lo de lo de lo tradicional que es jugar un videojuego porque te guste y porque quieras invertir en él tú como consumidor los eSports al menos hablo de los de Gears no hablo de ninguna otra franquicia más llevaron a Gears of War a un declive y a un de genere a nivel desproporcionado que si los únicos beneficiados de eso pues fueron los jugadores profesionales los realmente profesionales y está bien como inicio en tanto de los eSports y el mensaje y la crítica no es para ellos sino que que es lo que sucede que cuando un videojuego inicia con eSports o tiene eSports tú no puedes disfrutar de una puta partida tranquila no puedes no puedes porque ahí vienen las trampas ahí viene esto que tengo que clasificar que para que clasifique que tengo que ser el número uno o sea cuando no había eSports la comunidad jugaba Gears no solo para crear contenido sino para disfrutarlo con tus compas hoy en día jugar Gears of War 5 es una mamada porque a veces ya no pueden ni disfrutar porque pues hay güeyes que son wannabes y que están en organizaciones patito que te rompen la experiencia entonces creo yo que si Gears of War o este multijugador de Gears of War quiere funcionar bien para la comunidad creo que no debe de tener eSports ahora para concluir Mele no seas mamón ¿por qué dices mamadas? no, no digo mamadas Gears of War 5 su cáncer no fueron los eSports fue el enfoque que le dio el estudio a los eSports y que se olvidó de la comunidad yo siento que este nuevo Gears of War se debe de enfocar de manera directa en complacer a la comunidad en que la comunidad disfrute y quizá más adelante güey con el anuncio de otro juego o de otra cuestión güey se pueda pensar en unos eSports pero que esos eSports güey ya no sean basados en lo que digan ellos sino decirles a los güeyes de los eSports mira papito rico aquí está la lancer y la lancer te mata de dos balas tú te debes de acostumbrar papito riquito porque ese es tu trabajo si no te gusta pues juega Barbie pero ese es el juego que hay así lo vas a jugar ¿por qué? porque a la comunidad le gusta así entonces acostúmbrate porque no va a haber de otra güey y en base a eso que se hagan sus eSports y pues también la gente tiene derecho a disfrutarlos güey o sea hay gente que le gusta y está en todo su derecho de poderlo disfrutar pero siento que debe de ser así que el manejo de los eSports no sea en lo que se enfoque el estudio sino que en la comunidad establecer una buena comunidad que tenga la comunidad contenta y después los eSports se pueden dar solos güey yo creo que lo último que dijiste si tiene sentido yo quiero contestarle al melee yo creo que estoy de acuerdo contigo en el 50% que es eso de que el estudio no se enfoque en pero creo que no nos olvidemos también de los momentos que se vivieron en Gears 3 porque tú hablas de la gente que es wannabe que te rompe la experiencia y todo quizá que no haya eSports oficiales va a evitar que el estudio se enfoque en eso porque el estudio no va a tener mano pero van a seguir haciendo ligas game battles van a seguir habiendo eventos pseudos que organizen todo no me interrumpas te dejé hablar pero no es lo mismo no es lo mismo que un güey te dejé hablar te dejé hablar o sea tu experiencia de juego con esas personas que te quejas de los wannabeas y la chingada va a seguir existiendo porque la gente va a ser tryhard entonces van a ver van a seguir existiendo esas organizaciones patitos o no que van a querer venderle el sueño a esa gente que va a querer competir en torneos la LPL la Gifts Lounge lo que sea o sea X o sus domingos de game battles la chingada entonces digamos que la gente tryhard competitiva que te puede arruinar o no la experiencia esa va a seguir existiendo ahí es donde no estoy de acuerdo contigo porque eso no se va a acabar donde si estoy de acuerdo contigo es que el estudio no se enfoque en eso y partamos desde una base un sandbox efectivo y divertido para la gente yo no creo que el problema de que la gente sea tryhard tenga su profundidad por eso yo creo que el problema realmente es más es que te explico el enfoque porque a lo mejor quizá a lo mejor no me di a entender con el enfoque del porqué claro que hay gente tryhard en todos los juegos pero no es lo mismo tryhardear por gusto que digas ah no mames hoy me voy a poner tryhard a tryhardear creyendo que es una profesión porque no es lo mismo que juegues por estar en el rank uno la gente que te topas en partidas y que te rompe tu experiencia no está tryhardeando porque es un pinche eso da igual eso va a seguir pasando hasta que el estudio haga un emparejamiento eficiente y que funcione para que el tryhard juegue contra el tryhard es fácil la gente tiene que la gente tiene que aprender y ojalá regresen los rangos y todo ese pedo de gears porque es una experiencia bonita pero la gente tiene que entender una cosa si tú te metes a rankear te vas a topar con gente que va a querer ganar y que va a querer jugar en serio las partidas no podemos seguir diciendo pinche vato deja de tomarte el juego en serio no quieres quieres chilear vete rápidas así es eso yo voy a mi punto de vista en eso yo creo que ahí sería normalizar jugarlas rápidas en gears 3 se juegan también va a ser que las hagan que las hagan bien en gears 3 se juegan mucho más rápidas en gears 3 se juegan mucho más rápidas fíjate que yo hace ya unos meses hace unos meses los robots y ponerle las mismas mecánicas donde no haya rangos y punto bueno y de una vez te aviso me lees si no voy a estar jugando bien no te voy a estar cargando en rankets hace unos meses hace unos meses yo quise experimentar con las sociales quise experimentar con las sociales y en gears 5 por ejemplo en gears 5 está rey de la colina a dos rounds antes estaba uno y salen por los bots es que no tomemos base de gears 5 eso es a lo que me refiero el problema de las rápidas es que mucha gente es que juega rápidas nada que hay ranks y ranks y ranks y en rápidas cualquiera y no sé qué y eso también se mete mentalmente en muchas personas y que decían es que si juego rápidas van a decir que soy un pendejo soy un bot mira Deus ok tú estarás de acuerdo conmigo porque juegas otras cosas lo que hice lo que hice Mele lo que hice Mele sobre ah es que pinches vatos locos wey que te rompen la experiencia de juego ok se tiene que normalizar que jugar rankers wey es jugar tryhard con equipo wey por un rango estás jugando nada más por competitividad wey pero no es tanto eso pero lo que pasó pero lo que pasó mucha gente lo que pasó en gear 5 lo que pasó en gear 5 wey es lo que dije al principio mucha gente se creía wey que llegando a un rango maestro equipos los podrían contratar o agarrar para sus equipos para poder competir en la pro circuit wey eso es un pensamiento no mira es fácil si había cosas así pero no sé qué tan general era pero mi punto es que el problema no es que que las hagan atractivas yo entendí tu punto lo que voy es que en otros juegos por ejemplo lo que pasaba era que la gente la gente sentía que perdía su tiempo porque no estaba ganando nada en una partida rápida en otros juegos y en gears es lo mismo en el único lugar donde sientes que en realidad tu tiempo está siendo valioso por jugar son las rank desde el 4 entonces las las rápidas se fueron mandando a la verga entonces el hecho lo único que tienen que hacer es un emparejamiento o un sistema de rank que en serio funcione y una forma de hacer atractivas las partidas es fácil que no sienta el jugador es fácil las rank que las sí le emparejen y las rápidas que sea sin el skill base mage making que te pueden meter una partida contra jesucristo y otra partida contra caramelitos no lo sé es rápido pero que a la verga los bots que en todas puedas entrar en una partida y votar mapa y que luego vuelvas a buscar y que sea la única puta perra diferencia que no hay un skill base mage making y que no hay rangos y ya está el único problema el único problema es que no haya bots es que pues obviamente te van a hacer partidas incompletas muchas veces también pero también en muchos juegos si te va saliendo partidas rápidas si no salen muchas te penalizan el problema es que la partida rápida tiene que ser muy en general porque luego sacan de cada partida rápida de dodgeball y de regla colina y tiene deadmatch y todo así todo separado y es como que si pero sabes por qué pasa eso deus porque precisamente el juego no te penaliza por salirte porque son rápidas pero si tú en el juego pones de que no puede empezar una partida si no están completos o si te sales te penalizas eso se acaba recuerden que igual hay mucha gente que juega por objetivos entonces si tú metes unos objetivos atractivos para subir de XP y todo hay mucha gente que va a preferir hacer eso que estar rankeando entonces va a tener como dice Wicho un incentivo quizá en Rankeds es un poquito más lento porque las partidas duran más o no sé para hacer tus objetivos de kills de retos diarios semanales o lo que quieras y así tratar de buscar que todos sientan que tienen un incentivo que su tiempo es recompensado pero dejar muy claro lo que es una cosa y lo que es otra yo creo que los bots si maneja una sensación que es una mierda la palabra normalización creo que pone como que el peso del tema en la comunidad y es como de no wey el estudio tiene que hacer las cosas bien el estudio tiene que hacer atractivas las públicas y tiene que hacer más estrictas las Rankeds inclusive si vas a dar algo a cambio de otra cosa porque en algún momento se nos explicaba que si querías un emparejamiento que en serio fuera eficiente tenías que arriesgar o tenías que pues aceptar que tenías que aceptar que iban a ser tiempos de espera más largos para encontrar una Ranked para que fuera una Ranked justa entonces ese tipo de cosas a lo mejor quién sabe cómo lo van a implementar al final del día pero si es responsabilidad del estudio 100% que para que la gente pueda aceptar las públicas por ejemplo las hagan atractivas a huevo pero eso porque y volvemos a lo mismo eso solo lo pueden lograr con una comunidad grande no puedes meter tanta restricción si no hay tantas personas jugando entonces viva el crossplay veremos cómo lo hacen esta vez con el mundo de PC esperemos que Gears sea atractivo para el usuario de PC de alguna manera y si no pues pensar en la otra consola tenemos una consola vecina que tiene un chingo de miles y millones de usuarios que pues quitarnos ese pedo este Gears es exclusivo de lanzamiento va a ser exclusivo pero estás de acuerdo que si queremos exportar algo de Gears a otras plataformas yo creo que esto sería lo indicado para que vayan entendiendo cómo está el pedo es un punto pero como dice Wicho es labor del estudio analizar ver sus números ver cómo sale el juego ver qué cantidad de jugadores tienen estable cómo lo pueden mejorar creo que tener un chingo de listas de reproducción no es el indicado yo incluso las rankets las haría por tipos es decir tú vas a rankear objetivos y en tus rankets de objetivos puedes jugar una partida vamos a hablar de modos que existen que si están esos o no en el nuevo juego X para que entiendan tú vas a rankear te vas a meter a la lista de objetivos y vamos a tener que te puede tocar una partida de escalada una partida de control una partida de red eliminaciones y vamos a tener duelo por equipos baja confirmada y otra mamada o guardián y así o sea como que no haya un chingo de listas porque si no eso es inviable o sea no puedes tener seis listas rankets en ningún puto juego de los grandes tipo Overwatch es una sola lista de rankets o dos donde puedes jugar con cualquier héroe o solo dividido como está por si Xdefian es una sola puta lista y ahí están todos los modos claro o sea macho porque creemos que juegos que están en todas las putas plataformas que tienen la capacidad de llegar a millones de jugadores más Gears no güey vamos a tener una lista de free for all de dos contra dos Nashor de duelo por equipo de rey de la colina de guardián de capítulo la banda macho pero que estás loco no se puede oye y que que crees esta pregunta la hace crack que o sea yo voy a dar mi respuesta pero voy a dar la pregunta esa es mi respuesta y quiero que ustedes den su visión ¿no? que dice ¿qué tanto sector de usuario abarca este nuevo Gears? teniendo en cuenta que este nuevo juego trae a los jugadores viejos y va a mantener a los actuales ¿cómo llegar a más? si ese siempre ha sido su problema yo personalmente creo que no va a haber forma y va a haber algún momento de resignación si no es que ya hubo donde no van a estar buscando ser el juego de tendencia y van a estar buscando tener un chingo de gente nueva o sea van a estar buscando mantener un número sano de gente que ya ha tocado Gears y que funciona con Gears pero yo no creo que quieran hacer el juego de tendencia si hubieran querido hacer eso lo hubiéramos notado en lo que hubieran presentado hoy y se ve que si es algo que quieren mantener ya como para la gente que ya conoce Gears y que alguna vez se fue y poder ser punto de entrada para personas nuevas que puedan adaptarse pero con la intención de sostener a los que ya existían no creo que generalmente quieran hacer juego de tendencia y traer gente nueva a lo pendejo o sea yo creo que ya hay una resignación ahí bien fuerte porque no no hay forma wey si haces un juego que quiera atraer usuarios nuevos vas a perder a los viejos y si haces un juego que esté enfocado siempre en los viejos vas a estar ahí con un pedo entre la comunidad que llegó en el 4 o 5 y demás y los weys que llegaron desde hace un chingo entonces yo creo que nada más van a buscar un híbrido funcional con los que ya estaban en Gears desde hace mucho tiempo para tener una base sólida y que dé la oportunidad de que alguien nuevo pueda entrar pero tampoco va a estar buscando adaptarse a las tendencias de todos los juegos que ya existen hoy en día o sea yo no creo que quieran salirse mucho de eso no sé ustedes que piensen creo que en parte lo que dices es cierto creo que uno de los errores más grandes que ha cometido Gears of War es intentar meterse en el mercado de las masas atraer gente nueva yo creo que se han dado cuenta de que deben de mantener la base de jugadores que ya tienen y hacer el juego novedoso y atractivo primero para nosotros y después para que la gente lo vea y lo consuma yo creo que este acercamiento de PC yo creo que ya está cumpliendo esa pues esa norma de traer a gente nueva que es en la franquicia y además creo yo que bueno no han dicho todavía nada por supuesto todo esto es divagar pero en un podcast pasado comentamos que si queremos que Gears of War evolucione pues debemos de aceptar también los cambios que traiga el juego como tal entonces aquí puede quizá entrar una paradoja entre conservan lo que ya tienen para las personas que nos gusta Gears o hacen una mezcla entre algo nuevo y un balance entre lo que nos guste a nosotros para que no sea tampoco tan agresivo para las nuevas generaciones que van a jugar este juego y que hay un balance entre lo que nos gusta a los fans y cosas nuevas para la gente que pueda venir a la franquicia porque la franquicia de Gears no es mala o sea realmente lo que le hace falta a la franquicia de Gears es que la gente la conozca porque no conoce la franquicia de Gears entonces uno de los puntos para que la gente conozca más a la franquicia es muy descabellado sobre todo para los Xboxers de corazón pero yo creo que Microsoft por los juegos dos juegos que mandó para Sony se ha dado cuenta de que eso abre comunidades entonces yo siento que la mejor manera que ve hoy en día Xbox para crecer cualquier franquicia inclusive la de Gears es agarrar y decir wey vamos a mandarles un producto bueno de Gears para allá para que lo conozcan y las comunidades crezcan porque no se le pueden meter ya ya lo intentaron de todas las maneras les pagaron a streamers ya se acuerdan del lanzamiento pasado hicieron un buen de propaganda y al final pues nomás los jugaron por lo pagado la mejor manera eso no funciona la mejor manera de llegarle a la gente con Gears es dárselo a probar porque es la verdad Gears of War no es una mala franquicia si te sientas a jugar te engancha la franquicia el problema es que siempre ha habido ese bloqueo de consolas de decir wey es que por ejemplo en España muy poca gente conoce a Gears muy poca gente conoce a Gears porque allá domina la consola de Sony entonces imagínate mándales un buen producto de Gears y te aseguro que el fanbase va a crecer y yo siento que por ahí podría ser la tirada de Microsoft con esta franquicia de Gears para mantener ese balance esa es la única manera que yo veo de crecer la base de jugadores con el proyecto esto puede sonar agresivo para muchas personas puede sonar agresivo para muchas personas que están que están casadas con la con la con Xbox digo yo en algún momento lo llegué a pensar dije no mames cómo vamos a ver un Gears en Play pero siendo totalmente honesto con los números que vimos de de Sea of Thieves no y de y de Grounded wey o sea es fácil el 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 Gears 5 es que se oye se oye medio pendejo porque tampoco sabíamos cómo iba a reaccionar la gente de Sony ya ves que la gente de Sony también es muy mamona wey pero qué crees wey que no fue así wey ahora ahora cerrarse la idea de que no pues les conviene wey ellos se llevan el 30% de no hacer ni verga ponerlo en el tutor ajá exacto wey además de eso sería un poquito pendejo y obtuso pensar wey que no nos beneficiaría a todos wey o sea esto beneficiaría a todos wey tanto al creador de contenido al fan al fanbase a las comunidades trate de no tocar al creador de contenido porque luego la gente cree que lo decimos por interés propio ok ok bueno no a todo mundo lo único que está afectando es el prestigio del chingado aparato Xbox wey el aparato no la marca el aparato que quiero quiero aclararles pero quiero quiero aclararles una cosa wey esto esto no es un Xbox wey esto es una Xbox Series X Xbox como marca va a seguir teniendo prestigio si tú eres fan de la marca Xbox te vale pergas putas wey porque Xbox va a tener prestigio si está en el Game Pass de PC si lo estás jugando en sus consolas Xbox Series hay rumores donde dicen que a lo mejor van a van a no sé cómo se dice wey litigar o sea como que marcas de cosas van a poder hacer consolas portátiles o sea como que va a haber una Asus va a poder crear su consola Xbox wey con sus chingaderas wey y Lenovo lo mismo wey y así por decir mamadas wey entonces lo que tenemos que entender que ya se separó la caja de la marca lo que dice el Melee wey si nosotros queremos Gears of War y queremos que se mantenga la esencia como dice Weicho que ya no traicione que ya no busque ser tendencia sí o sí tiene que vender porque los videojuegos son un negocio entonces ampliar ampliar el campo donde tú puedes trabajar donde tú puedes vender wey donde hay más usuarios wey y qué va a pasar wey nada te va a beneficiar a ti como usuario porque vas a seguir jugando el guiros que quieres pero con más gente al estudio le va a mejorar porque ahí ya no sólo va a sacar su juego en Game Pass sino que también la gente que esté en otros lados como Steam o en Playstation pues invertirá billete wey y es una remuneración para el estudio entonces ahí ya estamos ganando jugadores para tener más gente para jugar y tener una mejor calidad de vida del juego y que no tengamos que estar llorando porque lo dejan cada dos años y eso está de la verga el estudio porque va a tener más economía y la franquicia va a generar en base de fanbase wey y Sony también va a ganar porque Sony va a tener el 30% de las ventas y se va a llevar 30% de las ventas por hacer nada o sea piensen que es es lo que pasa en una digital wey si tú haces tortillas wey pues evidentemente tú vas a cantidad de tortillas que hagas en las que puedes vender wey pero creen Microsoft hace un juego ¿vale? en el pedo digital hace un juego es el mismo gasto wey se lo venda a 10 personas a 20 o a 100 o sea es el mismo gasto para Microsoft entonces evidentemente Microsoft lo que quiere es poder tener la mayor posibilidad de clientela para vender su puto juego y que lo jueguen wey y que inviertan en su pinche juego wey yo creo que la manera de la manera de atraer a más gente nueva o retener gente nueva aquí me dieron un comentario que pues es es cierto que todo depende de la curva de aprendizaje wey del juego ¿a qué me refiero con esto? es una persona totalmente nueva juega la campaña así muy fácil la madre normal ¿no? la termina se mete multijugador y se lo cogen de una manera es descarada wey ¿sí? ese yo creo que es uno de los grandes problemas de Gears el no poder retener gente en un multijugador por la curva de aprendizaje pero de todos los juegos ¿estás de acuerdo que ahí también está la responsabilidad juegos más fáciles de aprender buen emparejamiento wey también es sencillo de hecho aquí hay gente por ejemplo hay perdón dale no es que aquí hay gente estoy viendo de reloj porque hay gente que está diciendo la razón por la que Gears of War es un hit es porque es exclusivo dice la Call of Duty hermano dice la Call of Duty ¿cuál hit wey? ¿cuál hit wey? no digo que no generó 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 un nombre pero no lo generó por ser un exclusivo de Xbox wey lo generó porque Gears of War fue lo que fue en su primera trilogía wey porque tenía esa esencia de que la gente no había visto nunca porque es un juego de tercera persona que vino a a proponer otra forma de jugar un videojuego en shooter wey que porque propuso un sistema de coberturas interesante wey quejas ¿qué vas a hacer si lo sacan en Play no jugar Gears no mames yo creo que eso eso wey y también el que el estudio también decida qué hacer con la franquicia wey porque ahorita estaban hablando mucho de las tendencias a ver lo voy a decir por mí en lo personal yo creo que de lo que más se juega en esta vida y no lo digo por streamers y lo digo en general son la es la tendencia del Val Royale ¿sí? yo sé que vas otra vez otra vez y no sé qué va a la baja porque en lo personal yo siento que no hay nuevo Val Royale de paréntesis creo que llega en un muy buen momento Gears porque hay un hartazo bien fuerte de todos los juegos que hay ahorita en que todo es lo mismo o es el Val Royale y todos son los mismos la misma dinámica de First Person Shooter no hay un buen Third Person Shooter y el más cercano a uno bueno es Fortnite y también ya harto a su gente entonces creo que el hecho de que Gears estuvo un rato se viene Marvel Rivals papá chinga tu madre a ver esa madre va a ser un éxito por el hecho de ser Marvel chinga tu madre dije y otra cosa es la diferencia es que no es un Val Royale cualquiera no lo inventamos en el mundo del Val Royale nada más voy a decir esto nada más voy a decir esto o sea no es un Val Royale así sacado del culo que se llama no sé el pinche arena arena shooter of war no es un pinche Val Royale que tiene nombre de prestigio que es Gears of War si yo en lo personal Gears of War y Halo han fracasado por no estar en la tendencia porque no han aprovechado su nombre no han aprovechado el nombre que tienen esas dos franquicias que es Halo y Gears of War porque si me dicen ah si voy a sacar un Val Royale de un juego que es la primera vez que lo ves y no conoces el nombre y no conoces nada es como el juego que sacó Sony que es el nuevo Overwatch es una mierda dice el nuevo el nuevo el nuevo Overwatch que sacó Sony si no hubiera estado Marvel el nuevo Overwatch si pero esa madre no le va a poder competir es que ese es el problema desde que tú estés llamando un juego el nuevo Overwatch el nuevo tal quiere decir que no estás innovando ni puta madre entonces esa madre de Sony que le están diciendo el nuevo Overwatch brother ya existe Overwatch y es gratis y tú estás sacando una madre nueva que va a costar no tienes posibilidades de competir esa idea ya la explotamos hace mucho tiempo y nos hicimos si creo que creo que estamos en un punto donde hay mucha novedad como para volvernos a frascar en el pedo Battle Royale pero no es la idea no es la idea no es la idea lo del Battle Royale a lo que me refiero es que no están aprovechando el nombre de Gears of War no lo están aprovechando Battle Royale es lo que te refieres o sea mira a ver ese tema ya lo discutimos en varias ocasiones es un juego que no tiene nombre y si lo tiene tiene nombre y por lo mismo yo creo que vendería un chingo si lo sacan en play algo que si es muy clave es que Gears of War tiene uno de los multijugadores más originales no hay otro que se le parezca tiene una comunidad muy cabrona no existe otro ya lo intentaron no jaló por eso entonces para que chingados hoy en día para que chingados querrías hacer un Battle Royale de algo que ya esté explotado hasta su puta madre y volverías algo genérico para competir contra otros que ya están bien posicionados pero a ver tampoco queremos seguir jugando ejecución macho no 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 pero precisamente por eso se puede incrementar el número de jugadores hacerlo más dinámico o sea no está tan descabellada la idea pero yo sí creo que es muy poco probable que lleguemos a ver muy poco y no cierro la posibilidad ¿no? porque pues todas las opiniones son válidas mira sencillo yo veo poco espérame yo sí veo poco probable güey que veamos un Battle Royale de Gears es como lo que dijo Weecho ya lo intentaron con ¿cómo se llama el otro? no pero Rogue Company no tenía si al Rogue Company le pones Call of Duty sería de los más jugados ¿qué? así de huevos o sea ahorita cambiarlo por Call of Duty ni de pelo yo creo que no yo creo que no no tanques tanto el nombre porque ya ves que a ver veamos yo creo que lo que ven de un juego es que hace una base sólida y si la base está sólida de ahí pueden partir en lo que quieran creo que de todo el año hablando de multijugadores el único juego que ha salido bien es X-Defiant ¿por qué? porque es algo básico güey no está intentando romperse la cabeza salió The Finals una madre que vuelas y rompes edificios la madre duró un mes porque era la innovación y al final la gente fue una moda yo creo que hay que tratar de hacer cosas bien hechas y de ahí partir en que vaya saliendo lo que tenga que salir sin más yo también creo eso no creo que un Battle Royale así sea la opción que me mamaría sí pero es una muy gran apuesta y creo que no estamos en estos momentos para yo siento que deberían explotar más más juegos o sea más opciones de juego como por ejemplo escape cosas así que mantienen la originalidad de Gears pero en un eso para que veas Mele está pegando mucho modos PVE o sea vea Helldivers Helldivers es una puta lo cura y es un puto modo PVE no puedes pelear el único problema el único problema el único problema es otra vez volver a la tendencia güey ahorita hay muchos juegos de extracción del Tarko Arena Breakout yo no creo que quieran es que mira imagínate esto nada más imagínense esto o sea vamos a tomar el tema de Krauser o sea imagínate Gears of War pero con raids o sea por ejemplo el juego de Gears pero con digamos minijuegos de sabes que vamos a hacer un raid como sucede en Helldivers vamos a pelear contra fulanito de tal y preparas a tu squad y te vas y se forma un pinche caos y al final terminas derrotando al jefe muy Monster Hunter eso no se sale de la línea y al final es un PVP entretenido y le pueden meter misiones etc tiene que ser extra al multijugador pero bueno ya sin irnos muy a la verga mi última pregunta para ir concluyendo esto me gustaría preguntarles cuando creen que volvamos a tener noticias de esto fin de año si acaso no tardando por septiembre otra vez que haya hay otro por ahí ventito ahí vamos yo creo que si llegamos a tener algo va a ser en el aniversario en los Game Awards no en los Game Awards y lo creo ver difícil yo creo que si nos vamos a ir aventando en cuestión de sustancial de noticias sustanciales creo que nos vemos en un año no yo creo que si en el Game o sea en este año que crees que pase wey o sea que estar enseñando otra vez pues como pasa normalmente en los videojuegos yo creo que ya cuando salga el próximo verano ahí si va a ser la la explosión de multijugador beta ahí te va apúntate esta wey yo siento que en el próximo evento que haga Xbox o lo que tenga que hacer porque viene otro todavía dentro de sus presentaciones va a presentar quizá otro trailer o alguna demo alguien que lo esté jugando de lo que es este juego y al finalizar el evento de mostrar el gameplay ya gameplay real va a estar disponible la beta para descargarse a partir del 11 de noviembre o del 19 de septiembre que es el año de Gears va a estar disponible para descargar para tanto PC como Xbox y ahí es otro pinche bombazo a huevo en septiembre tenemos la beta yo creo que eso es muy posible que pase en este año yo decía Krauser que cuando salió el trailer de Tomorrow de Gears 4 fue un día cualquiera así de repente en la página va a salir algo y así lo sacaron según yo recuerdo imagínate imagínate esto imagínate esto se refiere que no es en un evento imagínate lo bizarro imagínate lo bizarro que sería que ya nos dieron un gameplay y no tengamos noticias en todo el año de Gears sería absurdo yo creo honestamente ya pensándolo bien yo creo que para inicios del próximo año estaríamos viendo una cobertura que venderían a una revista tipo Entertainment que normalmente o IGN o algo así no subestimes las navidades que salga pero es que no se van a querer meter el pie tienen su calendario atascado pero bueno navidades o inicios de año van a vender una cobertura donde veamos más información perfiles de personajes que van a salir descripción un poquito más de donde nos vamos a plantear y que tanto vamos a ver y nos van a decir veremos más de esto en el showcase del próximo año y ahí el showcase de año un trailer nuevo beta multijugador y a partir de ahí vamos a empezar a ver cosas así muy revolucionadas hasta que salga a finales de año te explico por qué te digo que no debes subestimar a las navidades por las cuestiones de utilidades que presentaron ambas empresas tanto Sony como Xbox y esta va a ser la primer navidad o sea donde financieramente hablando la economía global está funcionando bien no es como en otros años que venían de la rezaga de la pandemia de que no había varo etc y precisamente por eso va a salir Black Ops 6 Indiana Jones a Bowie y nuevas consolas ahí van a por eso pero déjame terminar pero ahí te va esas franquicias ya tienen su nicho salga lo que salga los güeyes o sea esas franquicias de Call of Duty tienen ya su nicho o sea yo si sale en noviembre y me gusta lo voy a comprar ajá y de nada y tampoco me vendrían mal que me dijeran oye sabes que y también va descárgate la beta de Gears y de ahí güey no tiene nada de malo no lo veo no lo veo no creo que quieran cometer un pedo como el Gears 4 que la beta fue una pre-alpha y que fue mala publicidad para ellos tú jurabas que así se iba a jugar Gears 4 que se vea horrible que sería peor que Gears 3 o sea recuérdate güey yo creo que estas navidades güey están muy saturados mira tienen Assassin's Creed Shadows güey que yo siento que sé que son de otros estudios güey tienes el Star Wars si tienes el Star Wars no sé qué el otro de Ubisoft tienes el Call of Duty tienes el Indiana Jones tienes el Abowit y las consolas esas que van a sacar güey entonces yo creo que a lo mejor podemos ver un trailer un teaser otra madre güey no lo sé güey en el en el en la madre esa en el otro evento el tiempo lo dirá la magia de todo ese tipo de cosas que se queda grabada ya sacaremos las conclusiones cuando tengamos ya de veras otra pizza eso es lo que pasa todo depende de la prioridad güey porque el año pasado vimos que Blade y que Ark 2 y eso y no tuvieron fechas y no estuvieron aquí güey somos bien culeros güey el pinche Deus hablando a su mamá el mele güey se queja de que interrumpe cállate mele yo digo que ahora que ya va a ser este juego Deus para las fuerzas más de debate le mintes la madre al mele güey lo calles güey y impongas tu palabra no no para qué ya güey es hora de que crezcas y hables güey que tu voz se imponga que crezcas güey no no al contrario ya crecí güey para andar haciendo estas mamadas pero bueno yo creo que ya tocamos todo en paz todo chile todo con madre de aquí de aquí para adelante será pura pinche especulación y fumada de todos güey pero supongo que iremos viendo cómo evoluciona todo con el tiempo yo creo que este año es rascar rascar en qué sentido de que un desarrollador trabajador haga un tweet dijo tal cosa teoría no sé qué güey vamos a estar en ese lapsus güey yo creo que no tendremos nada hasta el siguiente show que es no un añito no creo que estén en silencio pero no creo que tengamos algo fuerte hasta el siguiente show que es también sí yo no creo una revista donde veas el arte como pasó con guir 5 que veíamos así como artes este es Oscar este es Tal no sé qué y no teníamos ni puta idea quién era pero ya nos estaban dando su biografía güey y luego ya veremos yo creo que van a estar aprovechando eventos tipo los game awards para soltar cosas güey o sea pero no va a ser algo concreto nada más va a estar metiendo hype 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 hay muchos juegos que mostraron hoy que decían solo 2025 incluso muchos que decían 2024 hay que recalcar que Indiana Jones a Bowet no tienen fecha real bueno a Bowet creo que sí pero Indiana Jones solo dice 2024 Fable solo dice 2025 güey Perfect Dark no tenía ni fecha pero Fable ni siquiera se anunció hoy no ya tenía rato muchos años igual que Perfect Dark años contra Fable digo Fable perdóname me confundí con Blade el año pasado sin fecha y hoy no salió hay un vergo de mamadas hay un vergo más hay que agradecer que hoy ya mostraron que tenemos la certeza de que existe algo algo que no nos esperábamos y que se ve muy vergas y a esperar yo quiero cerrar diciéndola a todos fue un gran día güey definitivamente fue un gran día por fin tenemos un mañana Marcos o sea esperamos mucho tiempo esto güey no sabíamos siquiera que estamos esperando esto casualmente tenemos un ayer tenemos un ayer también güey no sé yo estoy muy contento de ver reunidos a todos otra vez me conmovió mucho ver algunos sonriendo güey mientras veían los trailers que chinga a tu madre el Spark otra vez chinga a tu madre Spark de paso me gustó un chingo ver a todos otra vez reunidos en todos los canales en todos los chats en todos los videos güey ver todos los tweets güey ver que la gente ahí está güey y siempre estuvo ahí nada más no había un incentivo realmente para salir a hacer ruido y es muy bonito verlos chinga a tu madre me lesió y hay que ir por la pizza para que me pagues güey ya no este sabadito que te parece pero también también no hay que perder hablamos mucho de de no venderle a la gente como cosas muy voladas en el sentido de hay que también o sea no podemos decir que Gears of War va a venir y plantarse porque es navidad y si la economía global y la chingada güey porque Gears of War tiene medio millón en su trailer güey por decir de Halo y perdón de Xbox y Call of Duty tiene 11, 12 millones ¿no? entonces es la apuesta grande de Xbox ahorita es su primer año con un Call of Duty como tal o sea publicitado 100% por ellos güey y todavía vienen muchas más noticias güey todo lo que se viene de Activision al Game Pass digo obviamente aquí nos reúne Gears pero el evento de Xbox estuvo muy cabrón muy cabrón anunciaron habían muchas cosas o sea muy pocos fueron una madre ratones y no sé qué o sea eran juegazos güey eran juegazos los que tuvieron no digo realmente realmente hay muchas cosas que vienen digo no solamente Gears yo también estoy muy emocionado por el Den Ring también viene ya a partir del veintitantos de este mes y pues hay muchos juegos todavía digo acabo de chingarme Stellar Blade que también juegazo del año yo creo que va a ser Goti este año esa madre viene la beta de Barra en consola güey que con rayos es un buen estudio hay que colgarnos para bondar yo no tengo nada más que agregar sinceramente hoy nos vestimos de rojo estuvo disfruté mucho pues a mí a mí me da a mí me da mucho gusto que o sea yo creo yo que es uno de los lanzamientos que más he disfrutado porque ya hacía falta ya hacía falta de repente de verdad algo de que hablar para las personas que nos gusta Gears porque ya hablar de Gears 5 o sea siento que ya ya no había mucha tela de dónde cortar e incluso a veces ya no había pero también creo yo que es una buena es una buena oportunidad para todos los que aman Gears of War de empezar con el pie derecho en esta franquicia y hacer las cosas bien como se debe ¿no? de hacer para que la franquicia crezca me dio mucho gusto ver las reacciones de todos por ahí nos hicieron algunos videos algunos memes la comunidad de Gears cosa que agradezco y este y se nota ¿no? se nota el alcance de nuestras publicaciones tanto en Twitter tanto en todas las redes sociales se nota el alcance que tenemos con este tema que es Gears of War que nos apasiona ¿no? entonces la verdad agradecemos también a la gente que es como dice Wicho ahí estaba ¿no? nada más que pues hacía falta algo que las las sacara para afuera ¿no? decir sabes que aquí estamos ¿no? y aquí seguimos y la verdad que pues bien por todos y por fin estamos hablando de algo que ya es realidad ¿no? ya no son especulaciones ¿no? pues nada no sé si alguien tiene algo más que agregar yo la neta ya estoy cansado ya quiero dormir güey y no sé si voy a poder con todo esto en la mente porque ya fue yo creo que sí porque todo el día no puedo dormir macho ayer no dormí bien y yo hoy me paré temprano para mí levantarme temprano oye por cierto que buenos sentones das hijo de la verga ¿eh? sí claro uy no mames me hubieras de ver papi el sábado si quieres mañana para los que pues tengan gustos igual digamos varios güey por los videojuegos todavía falta todavía falta el evento de Ubisoft se ve bonito a ver que mostran de X-Defian más de Assassin's Creed de Star Wars yo ya ni vi el evento de de ¿cómo se llama? de Call of Duty lo ves mañana ya lo checo otro día ni vi nada o sea me valió verga yo dije ya chingues de Call of Duty hasta lo regresé y todo el pedo ahí terminó la conferencia para mí que pinche trailer como que como que fue liberador bueno chicos sí güey o sí vamos a despedirnos entre nosotros nos vemos en el anexo oigan otra cosa también nada más o sea neta así de compas güey güey esto de estar invitando a gente que no viene puta cabrón pues mejor ya oye no último mensaje güey este primer pendejo que se ponga a decir que hay trata de blancas en la comunidad a la chinga lo mandamos todos en chinga ¿no? o sea levantamos una guerra y otra cosa güey otra cosa de verdad a la gente que nos está escuchando por todos los canales güey es un momento de teorizar de fumarnos petes güey dejen de decir ay estás pidiendo mucho estamos pidiendo lo que nos merecemos güey es más esto no lo habíamos pedido güey es más de lo que se nos ocurrió güey es más de lo que siquiera se nos ocurrió nunca pensamos ay un pinche di a él la verga súper así increíble güey o sea no piensen en chiquito con Gears güey hay que empezar disfruten el contenido hay que pensar que Gears es una gran franquicia güey disfruten el contenido o sea de verdad disfruten el contenido de todos que yo creo que eso va a ser lo importante deje o sea hay que dejarnos de y yo me incluyo o sea hay que dejarnos de ver si es real o no es real si es fumen no es fumen ahorita van a empezar las teorías hay que disfrutar güey hay que disfrutar del contenido hay que disfrutar de los videos hay que disfrutar que por fin tenemos algo nuevo de que hablar y es importante escuchar la opinión de todo el mundo yo le agradezco a todas las personas que estuvieron aquí casi 700 de verdad muchísimas gracias ahí estaban escondidos pero ahí estaban gracias gente y pues yo me despido de ustedes ya para despedirme de acá nos vemos en el día de perros nos vemos perros vámonos gracias bambi muchachos pues ha sido un gran día ha sido un gran 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 día tanto en la mañana lo que pasó hace rato en la tarde ha sido una locura güey ahorita llevo 6 horas de directo más las 4 horas que hice hace rato y llevo 10 horas de directo que se han vivido increíblemente güey siempre tocando temas de Gears y todo ya nos estaremos